Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, Konoha, soy super talentoso, autor, gato con auriculares, ¿estás diciendo que no puedes aprender de Orochimaru? ¿Ves que él trabaja mucho más rápido que tú y no se queja como tú? Si haces esto, ¿no querrás simplemente ser vago? Tsunade de repente pensó en algo. Lo miró con recelo. Ah, no lo hice. Tsunade, no me culpes. Hiraiya se sonrojó y agitó las manos en señal de negación, como si le hubieran dicho lo que tenía en mente. Ya que dijo eso, debe estar tratando de ser vago. Orochimaru en el costado dio en el clavo y sin ceremonias expuso la mentira de Hiraiya. Todos son amigos que han estado juntos durante seis años y él conoce muy bien el personaje de Hiraiya. Además, este tipo de tareas son realmente aburridas, incluso Tsunade doce y Orochimaru están un poco impacientes, y mucho menos Hiraiya. HMPH, acertí. Hiraiya, no seas holgazán, lo prometo. Te lo dejo a ti y lo trataré como tu castigo por ser vago. Después de terminar de hablar, Tsunade metió las plántulas en las manos de Hiraiya, y luego Shishi corrió hacia la orilla y comenzó a descansar. Al mirar las plántulas en su mano que de repente duplicaron su tamaño, Hiraiya se quedó atónito por un momento, miró a Tsunade que estaba descansando no muy lejos, murmuró algunas palabras, pero aún así no se atrevió a hablar en voz alta. Maldita sea, Tsunade sabe cómo darme órdenes. Si tan solo Senjang todavía estuviera allí. Si tan solo él estuviera aquí, entonces no tendría que trabajar tanto. Mirando a Hiraiya que se quejaba en voz baja, después de pensarlo, Orochimaru rompió su fantasía. Piensas demasiado, si Senjang todavía está allí, creo que encontrará la manera de perder su parte contigo. Anuncio. Eh, Hiraiya se despertó repentinamente cuando Orochimaru dijo esto, pensando en la actuación habitual de Senjang, de repente se dio cuenta. Si, ese tipo, Senjang, también es un estafador, si está aquí, entonces, ¿cómo puedo? No quieres trabajar solo. Afortunadamente, el tipo no está aquí. De lo contrario, no tendré suerte. Sacudiendo la cabeza, ignorando los murmullos de Hiraiya para sí mismo, Orochimaru continuó con lo que estaba haciendo. Finalmente, justo antes de la tarde, los tres llenaron el campo de arroz frente a ellos con plántulas y completaron la tarea a tiempo. Después de luchar durante la mayor parte del día, Hiraiya luchó por subir a la orilla, extendió las manos y se golpeó la espalda dolorida, miró a Tsunade que estaba bebiendo una bebida frente a él y de repente se quedó sin aliento. Oye, Tsunade, ¿estás yendo demasiado lejos? Déjame hacer tu trabajo, y luego bebes un trago en secreto, lo que no significa lo que dijo el viejo sobre hacer ejercicio, no tendrás conciencia si lo haces. ¿Esto te duele? Finalizado. Tsunade miró al chico con los ojos entrecerrados, extendió la mano y señaló hacia atrás. Hay otras bebidas detrás, ve a buscarlas tú mismo. Está bien, hermana mayor Tsunade. Si tienes este tipo de trabajo duro en el futuro, déjamelo a mí. El rostro de Hiraiya cambió a la velocidad de la luz, y rápidamente corrió detrás de Tsunade, tomó una bebida y comenzó a beber felizmente. Después de beber la bebida fría, Hiraiya no pudo evitar suspirar cómodamente, su cuerpo parecía rejuvenecido y la fatiga original desapareció. Cobrar vida. Después de descansar un rato, los tres comenzaron a caminar hacia el pueblo. Después de enviar la tarea y recibir la recompensa por esta, el personal sacó otro pergamino, se lo entregó a Tsunade y dijo. Esta es la próxima misión que el maestro Okage me ordenó que les diera a todos. Solo queda un día. Por favor, entreguenla a tiempo mañana a esta hora. Después de tomar el pergamino y abrirlo, una expresión de insatisfacción apareció en el rostro de Tsunade. ¿Qué piensa la maestra? ¿Por qué sigue siendo una tarea de decirve? Esta tarea es demasiado aburrida. Al escuchar esto, Hiraiya rápidamente miró más de cerca, y cuando vio el contenido de la tarea en el pergamino, se quejó insatisfecha. ¿El anciano está tratando de engañarnos a propósito? ¿Ha pasado más de un mes, no podemos cambiar a otras tareas? ¿O el anciano solo está buscando personal de mantenimiento? Si esto continúa, nuestra fuerza no mejorará. Aunque Orochimaru no habló, un rastro de insatisfacción también cruzó por su rostro. Obviamente, los tres estaban muy descontentos con el arreglo de Hiruzen. Oye, hermanito, ¿podrías cambiar a otra tarea? Ya estamos cansados de hacer este tipo de tareas, así que no podemos elegir otra tarea. Anuncio. La otra parte también estaba muy indefensa. Esta es una tarea especialmente elegida por el maestro Okage para usted, y no hay nada que podamos hacer para ayudar. Auge. Hubo un sonido sordo en la mesa, y luego se rompió en dos pedazos ante la mirada horrorizada de todos. Retirando su puño, Tsunade se giró y se fue enojado. Maldita sea. Orochimaru, Hiraiya, vámonos. Ve con el anciano y pregúntale, no creo que no pueda hacer otras tareas. Al ver la espalda de Tsunade irse, los dos se miraron y luego lo siguieron. Edificio Okage, oficina del calendario C. Arrojando el pergamino de misión sobre la mesa, Tsunade se puso las manos en las caderas y le dijo a Hiruzen enojado. Maestro, hemos estado haciendo este tipo de tarea durante más de un mes, puede darnos otra. Realmente no puedo pensar en qué tipo de entrenamiento tendrá este tipo de tarea para nosotros. Simplisas sacó una colilla, encendió el tabaco, respiró hondo y exhaló lentamente una larga bocanada de humo. Mirando a los tres de Tsunade, Hiruzen dijo con una sonrisa. No te preocupes, primero completa esta tarea y luego organizaré otras tareas para ti. En realidad, planeo entregarte esta tarea mañana, pero parece que no puedes esperar más, así que te entregaré el pergamino de tareas primero. Después de completar la tarea anterior, realizarás esta tarea a continuación. Después de hablar, Hiruzen abrió el cajón, sacó un pergamino nuevo y se lo entregó a Tsunade. Al mirar el pergamino que tenía en la mano, Tsunade lo miró con recelo. ¿No nos corresponde a nosotros desmalesar y regar de nuevo? Hiruzen sonrió y le hizo un gesto. Lo sabrás cuando lo abras. Al ver su rostro confiado, Tsunade abrió el pergamino con duda, y Orojimaru y Hiraiya dieron un paso adelante para verlo. Pronto, los tres terminaron de leer el contenido, y cuando vieron el contenido de la tarea, Hiraiya de repente se emocionó y animó. Genial. Finalmente no se trata de desmalesar. Anuncio. ¿Una misión de investigación? Interesante. 330 los ojos de Orojimaru se iluminaron y se quedó pensativo. Los aldeanos de una aldea desaparecieron en la mina. Hasta ahora, han desaparecido decenas de personas. ¿Quieres que investiguemos la situación dentro de la mina? Suena interesante. Tsunade asintió con satisfacción, guardó el pergamino y le dijo a Hiruzen. Esta tarea es buena, maestro, déjela en nuestras manos. Descubriremos la información sobre esta mina. Orojimaru, Hiraiya, vamos. Vamos a ejecutar la regla juntos. Después de hacerles una seña a los dos, Tsunade se dio la vuelta primero y salió. Orojimaru se giró y lo siguió sin dudarlo, Hiraiya puso los ojos en blanco y lo siguió apresuradamente. Sin embargo, justo cuando los tres estaban a punto de salir por la puerta, llegó la voz impotente de Hiruzen. Oye, has olvidado la tarea de desiervar. El pergamino de tareas todavía está aquí. Correr. Al escuchar esto, la test de Tsunade cambió, dio un grito bajo e inmediatamente tomó la iniciativa y salió corriendo sin mirar atrás. Orojimaru y los dos también reaccionaron rápidamente, e inmediatamente se movieron después de escuchar las palabras, siguieron el paso de Tsunade y desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Al ver que los tres desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos, Hiruzen sonrió irónicamente y no tuvo más remedio que dejar el pergamino. Parece que solo puedo encontrar a alguien más que lo haga. Justo después de decir esto, una voz familiar vino desde afuera de la ventana detrás de Hiruzen. Sensei, he vuelto. ¿Cómo están Tsunade y los demás? Al escuchar esta voz, Hiruzen se quedó paralizado por un momento, miró el pergamino que tenía en la mano y luego mostró una cálida sonrisa en su rostro. Senyan, el maestro tiene una tarea aquí, me pregunto si puedes ayudarme. Sin mirar atrás, salió corriendo del edificio y salió a la calle. Mirando hacia atrás, Tsunade finalmente dio un suspiro de alivio después de asegurarse de que nadie lo siguiera. Parece que no tenemos que hacer esa tarea de decirle, pero podemos correr rápido. Hiraiya y los dos lo siguieron, y Hiraiya le dio el visto bueno a Tsunade. Genial, Tsunade, ahora sé cómo usar tácticas. Pero luego dijo en broma. Pero este método, Tsunade, lo aprendiste de Senyan, ¿verdad? Solo a él se le ocurre este método. Inesperadamente, me quedé con ese tipo, Senyan. A lo largo de los años, Tsunade, te has convertido en un mucho más astuto. Orochimaru también asintió a un lado. De hecho, es muy similar a Senyan. Ustedes. Mirándolos a los dos, Tsunade dijo enojado. ¿Y qué tal si aprendemos de Senyan? De todos modos, mientras no nos dejemos hacer esa tarea, ¿es posible que todavía quieras volver a deservar? Los dos rápidamente sacudieron la cabeza en señal de negación. Al ver esto, Tsunade asintió con satisfacción hace un momento. Pensando en la escena en la que Hiruzen los llamó hace un momento, no pudo evitar sentirse un poco emocionado. ¿No sé a quién le entregará esa tarea el maestro? Quién sabe, de todos modos, mientras no seamos nosotros. Ese tipo de misión depende de qué fantasma desafortunado se cruce. Los tres charlaban mientras caminaban por la calle. La misión de investigación se llevará a cabo mañana, por lo que luego de discutir, los tres decidieron salir a la calle a comprar algunos artículos de primera necesidad para salir y comprar algunos artículos más que puedan ayudarlos a llevar a cabo la misión. Dado que es una misión de investigación, debe adentrarse profundamente en la mina. Debería estar muy oscuro allí. Debes comprar una linterna. Anuncio. Corte, ¿por qué comprar una linterna? ¿Por qué no simplemente hacer una antorcha? Estúpido, la linterna es mucho más conveniente que la antorcha. Si quieres esconderte en una situación inesperada, puedes apagarla en cualquier momento. La antorcha no solo es difícil de apagar inmediatamente, sino que también tiene un olor, por lo que es más fácil de encontrar. Esto es todo lo que Senyan nos dijo antes, ¿no lo escuchaste? Ah, lo hay. Al escuchar las palabras de Orochimaru, Hiraiya se rascó la cabeza avergonzado, y después de pensarlo, Caid, que no estaba dispuesto. Ese tipo, Senyan, dijo cosas extrañas, ¿cómo podría recordar tantas cosas? No sé de dónde sacó esas ideas. E incluso los recopiló en una guía de consejos de vida de Senyan. Ese tipo es demasiado apestoso. Oh, ¿en serio? Pero como recuerdo cuando Senyan vendió este libro a la escuela y usó las regalías que ganó para invitar a todos a cenar. Orochimaru entrecerró los ojos, mirando a este tipo completamente sin palabras. Al mirar la cara de este tipo, claramente siente una envidia mortal, pero también le gusta hablar duro. Después de ver a Senyan ganar dinero escribiendo libros, este tipo juró en el acto que escribiría un libro famoso que circularía en el mundo ninja y se convertiría en un hombre de Konoha. Un gran escritor admirado por todos, pisoteó a Senyan bajo sus pies. Pero realmente no puedo creer la integridad de este tipo. Ha dicho esto durante varios años, pero nunca nadie ha visto la obra maestra en su boca y él ni siquiera ha visto el título del libro. No lo pienses, probablemente sea este tipo, olvídalo. Hiraiya se sonrojó, hizo un puchero con el cuello y comenzó a alardear. Corta, no me importa en absoluto ese poco de dinero. Después de un tiempo, la obra maestra de mi maestro saldrá y definitivamente ganará más que ese tipo, Senyan. Mucho más. En realidad, Tsunade también se unió a la discusión en ese momento, mirándolo con cara divertida. Recuerdo que dijiste esto hace tres años, ¿por qué sigues diciendo lo mismo ahora? Oye, no menosprecies a la gente. Ya estoy pensando en eso. Déjame decirte, esta es definitivamente una gran historia trascendental. Cuando la escriba, todos ustedes esperan para adorar a mi tío. Hiraiya se puso las manos en las caderas y se rió como nadie, obviamente inmersa en su propio mundo. Al ver su apariencia, los dos se miraron y sacudieron la cabeza con impotencia. Luego lo ignoraron, y mientras aún estaba inmerso en su propio mundo, los dos dieron media vuelta y se fueron. Cuando Hiraiya finalmente se recuperó, al ver la escena vacía frente a él, se quedó atónito por un momento, miró las espaldas de los dos que se marchaban y rápidamente los persiguió. Oigan, ustedes dos, espérenme. Caminando por la calle, Tsunade miró a su alrededor, queriendo seguir comprando algo. Hiraiya a un lado parecía un poco apático y le dijo a Tsunade débilmente. Anuncio. Dije Tsunade, ¿cuánto más necesitas comprar? Hemos estado comprando aquí durante casi tres horas, ¿no estás cansado? Aunque Orochimaru por un lado no dijo nada, su rostro obviamente estaba cansado. Al ver la apariencia de los dos, Tsunade frunció los labios un poco triste. Oigan, ¿pueden hacerlo ustedes dos? Cuando Senjan estaba de compras conmigo antes, no estaba tan débil como ustedes. Oh, eso es porque usó Shadow Clone para acompañarte. Hiraiya dijo casualmente. ¿Qué dijiste? La voz de Tsunade de repente se elevó a una octava, despertando a Hiraiya al instante, dándose cuenta de que se había deslizado la boca, y Hiraiya rápidamente quiso compensarlo. Eso, no, Tsunade, escucha mi explicación, justo ahora estaba demasiado cansado para decir tonterías, Senjan nunca ha hecho eso. Debes creerme. Callarse la boca. Tsunade apretó los puños, con una mirada feroz en sus ojos, apretó los dientes y sacó una frase entre dientes. Senjan, bastardo, espérame. Cuando regreses del bosque Wedbone, definitivamente te haré lucir bien. Al ver el aura de tigresa que emanaba de Tsunade, Orojimaru se giró para mirar a Hiraiya y le dirigió una mirada de deseo. Si Senjan descubre que se te filtró este asunto de la boca, estás esperando morir. Hiraiya obviamente también pensó en esta posibilidad, sudando de ansiedad, con una expresión de pánico, obviamente sabiendo lo que le pasaría al propio Senjan después de conocer la noticia. Quería explicárselo a Tsunade, pero ahora que estaba enojada, no lo escuchaba más, tenía los puños cerrados, obviamente ya había llevado este asunto al fondo de su corazón. Después de un tiempo, Tsunade finalmente calmó su ira, pero su tono aún era frío y aterrador. Continuemos. Mira si hay algo más que necesites, Hiraiya, dímelo. Al ser llamado por Tsunade, Hiraiya se emocionó instantáneamente, mirando los ojos de la otra persona que podían matar personas, su cerebro comenzó a funcionar rápidamente. Bueno, si estamos buscando a alguien, creo que necesitamos pedirle prestado un perro ninja a Shinji. Después de todo, con la ayuda del sentido del olfato del perro ninja, será mucho más fácil encontrar a alguien. ¿Eh? Al escuchar esta sugerencia, los ojos de Tsunade y Orojimaru se iluminaron, mirando a Hiraiya con sorpresa, Tsunade dijo con asombro. No puedo verlo. Ustedes tienen sugerencias tan constructivas. Esta propuesta es buena, realmente necesitamos un perro ninja. Para ayudar, pero el perro ninja de Shinji está con el dueño, sería un inconveniente pedirlo prestado solo. Por cierto, podemos pedirle ayuda a Sakumo, su bestia invocadora. También es un perro ninja, así que creo que puede tener el mismo efecto. Anuncio. Habiendo tomado una decisión en sus corazones, los tres inmediatamente aceptaron y planearon ir a la casa de Sakumo para pedir ayuda mutuamente. Justo cuando los tres estaban a punto de partir. ¡Guau! Se escuchó una voz fuerte, y luego, no muy lejos de ellos tres, un perro alto que parecía tener la mitad de la altura de una persona corrió hacia ellos tres. ¿Cuál es la situación? Hiraiya inconscientemente comenzó a estar alerta y adoptó una postura defensiva. ¡Auge! Derribando al tipo al suelo con un solo golpe, Tsunade inmediatamente subió a su encuentro. Likia Nao, se produjo un gran impacto y el perro gigante arrojó a Tsunade al suelo violentamente, sacando la lengua y lamiendo su cara con entusiasmo. Tsunade fue golpeado por el oponente, pero no había signos de infelicidad en su rostro, frotando la cabeza redonda del perro frente a él con una sonrisa brillante. Era, mucho tiempo sin verte. No te he visto en tantos años, has crecido mucho. Orochimaru dio un paso adelante, mirando al perro gigante con rayas blancas y negras frente a él, un rastro de sorpresa brilló en sus ojos. ¿No es este el lobo que rescató Senyang en ese entonces? ¿Por qué se ve un poco diferente? Mientras frotaba la cabeza del perro, Tsunade respondió sin girar la cabeza. Eso es porque el padre de Era era un perro ninja. Era heredó la mayor parte del linaje de su padre, así que parece ser más canino. Frotándose la cabeza y sonriendo, Hiraiya se acercó lentamente, vio a Era que estaba peleando con Tsunade y de repente tuvo una idea. Oye, Tsunade, ¿no acabas de decir que necesitamos perros ninja? ¿No está listo? 1. Tsunade se congeló por un momento, miró los ojos sabios de Era frente a él y asintió con incertidumbre. Debería, ¿puede funcionar? Al día siguiente, una colina árida en las afueras de Konoha Villaje. Al mirar la colina de cientos de metros de altura frente a él, Senyang estaba un poco estupefacto. Incrédulo, abrió el pergamino para echar un vistazo, y luego de repetidas confirmaciones, finalmente confirmó que este es el lugar donde realizará esta misión. De ninguna manera maestro, solo me dijo que esta tarea es desmalesar, pero ¿qué está pasando con este cerro frente a mí? ¿Es posible que quiera limpiar toda la maleza de este cerro? Esto es una lástima. Murmuró algunas palabras de insatisfacción, pero ya le había prometido a Iris en completar esta misión, y ahora no podía arrepentirse, así que tuvo que hacer de tripas corazón y subir a la montaña. Para acelerar el proceso, Senyang simplemente asignó cientos de clones de sombras para comenzar a trabajar juntos. La guadaña que tenía en la mano se agitaba rápidamente. Con un progreso tan eficiente, Yuanyang completó con éxito la tarea en menos de dos horas. Caer. Auge. Retirando su avatar, mirando las malas hierbas amontonadas a decenas de metros de altura frente a él, Senyang comenzó a sellar. Técnica de fuego. Las llamas surgieron de ambas manos, encendiendo instantáneamente el montón de maleza, y las intensas llamas se elevaron hacia el cielo, tiñendo de rojo el cielo cercano. Asintiendo con satisfacción, mirando el gran fuego frente a él, Senyang de repente recordó algo, sacó el pergamino que llevaba consigo, sacó un enorme trozo de carne que había sido limpiado, lo ensartó con ramitas y lo asó. El fuego. Después de un rato, se asó un trozo de carne recién horneada y se le espolvoreó condimento. Al mirar la carne tierna y jugosa que tenía en la mano, Senyang tragó, sin dudarlo, comenzó a tragar. Wow no está mal. Como se esperaba del producto de The Ad Forest, la carne es realmente firme, crujiente y refrescante en 777 bocados. Mientras comía, Senyang no se olvidó de expresar sus pensamientos. Pronto, se comió un gran trozo de barbacoa, Senyang se secó la boca con satisfacción y estaba a punto de levantarse e irse. En ese momento, pareció pensar de repente en algo, se rascó la cabeza, miró a su alrededor y dijo dubitativo. Oye. Recuerdo que le dije a Hera, que venga aquí a buscarme hoy. ¿Por qué no has venido todavía? ¿Será que no quieres venir aquí porque sabes que los pájaros no cagan aquí? Esto chico, cuando vuelva, a ver si no te doy una buena comida. Anuncio. Mientras hablaba, Senyang maldijo, lanzó Flying Thunder God y se fue. Al mismo tiempo, en la puerta de Konoha. Princesa Tsunade, que tengas un buen viaje. Asegúrate de regresar sana y salva. No te preocupes, somos muy fuertes, no importa las dificultades que tengamos, definitivamente podremos resolverlas. Tsunade saludó enérgicamente al ninja que custodiaba la puerta y luego los llevó a ellos dos y a un perro en un viaje. Caminando por el camino, porque esta es la primera vez que Hera sale de Konoha, antes de practicar en el monte Min, por lo que todavía siente mucha curiosidad por el mundo exterior, corre salvajemente y no puede evitar encontrar flores y plantas en el camino. Deténgase a oler, eche un vistazo, incline la cabeza del perro, con expresión curiosa. En cuanto a estos, los tres de Tsunade los conocen desde hace mucho tiempo. Al ver la aparición de Hera, Hiraiya a un lado le dijo a Tsunade con gran interés. Oye, Tsunade, ¿qué tal si hacemos una apuesta? Al escuchar esto, Tsunade de repente se interesó y preguntó, ¿qué apuesta? Señalando a Hera no muy lejos, Hiraiya sonrió con confianza. Mira Hera, este tipo es tan activo, apostemos cuando se sentirá cansado. Apuesto a que no parará hasta dentro de una hora. Después de todo, dado su tamaño, un ejercicio tan extenuante consumirá mucha energía. No creo que dure mucho. Está bien, entonces apostaré contigo. Si Hera puede durar más de una hora, ganaré, ¿verdad? Entonces, ¿qué perderás conmigo? Una sonrisa brilló en los ojos de Tsunade y estaba seguro de ganar esta apuesta. Pero Hiraiya no sabía nada de todo esto e inmediatamente dijo, Si pierdo, te contaré otro secreto sobre Senran. Sin dudarlo, Hiraiya vendió a Senran. Después de todo, ahora es pobre y no tiene nada que jugar con Tsunade. Lo único que se le ocurre es el pequeño secreto de su buen hermano que puede despertar el interés de Tsunade. Efectivamente, al escuchar esto, los ojos de Tsunade se iluminaron instantáneamente y estuvo de acuerdo con decisión. No hay problema, es una decisión tan feliz. Anuncio. Oye, espera un minuto, Tsunade, acabas de hablar de mi apuesta, pero aún no has dicho la tuya. Si pierdes, ¿qué me pagarás? Tsunade agitó las manos repetidamente y dijo, ¿Perder? No puedo perder. Corta, no seas tan absoluto. Al escuchar esto, Tsunade no se enojó, pero lo miró con una sonrisa en su rostro y habló lentamente. Por cierto, olvidé decirte una cosa. Revisé a Era Ayer y hay chakra en su cuerpo. ¿Qué? Jiraiya abrió mucho la boca, con una mirada de incredulidad. Tiene chakra. Pero no es incapaz de hablar. No es de extrañar que Jiraiya estuviera tan sorprendido. También se enteró de la situación en Minxan. También escuchó de Sakumo que los perros allí pueden adquirir la capacidad de hablar siempre que cultiven chakra. Se dice que esto se debe al método de entrenamiento único de Minxan. Sí, y esta es también la mayor diferencia entre los perros ninja criados por Minxan y el clan Inuzuka. Y después de que Era los conoció ayer, Jiraiya nunca lo vio decir una palabra, por lo que se da por sentado que ahora piensa que Era es solo un perro común y corriente, y esta también es la mayor confianza para él para ganar la apuesta con confianza. Pero si, como dijo Tsunade, Era ha cultivado chakra con éxito, entonces la situación será bastante diferente. Las criaturas con chakra significan que su fuerza física es a menudo mayor que la de las criaturas comunes. Después de todo, el chakra solo se puede extraer con éxito cuando el cuerpo y el espíritu han alcanzado un cierto nivel. Y después de refinar con éxito chakra, esas criaturas ya pueden convertirse en bestias ninja. En comparación con las bestias comunes, su condición física es cualitativamente diferente y su fuerza física también mejorará enormemente en consecuencia. Nada difícil en absoluto. Si Era es realmente una bestia ninja, sin duda su apuesta está perdida. Mirando al perro tonto no muy lejos que se estaba burlando, Tsunade suspiró. Yo tampoco entiendo esto. Si no puedes hablar, no puedes hablar. De todos modos, Shenyang y yo hemos logrado el objetivo de enviarlo a Minxan. ¿Propósito? ¿Con qué propósito? Shenyang no quiere que tenga una vida útil de más de 10 años. Si se convierte en una bestia ninja mediante el cultivo, su vida útil será la misma que la nuestra. De esta manera, Era podrá acompañarnos durante mucho tiempo. Era, no muy lejos, movió las orejas, como si escuchara que alguien lo llamaba, giró la cabeza y corrió hacia Tsunade. La enorme cabeza del perro seguía temblando y su larga lengua sobresalía, mirándolos a los tres con curiosidad. Acariciando divertida la cabeza del perro, Tsunade miró a Hiraille y dijo con orgullo. ¿Qué te parece? ¿Deberías admitir la derrota ahora? Anuncio. Hiraille se encogió de hombros y respondió de mala gana. Entonces dime rápido, ¿qué secreto tienes, Shenyang? Ante la insistencia de Tsunade, Hiraille se disculpó con Senyang varias veces en su corazón y luego traicionó a Senyang nuevamente sin dudarlo. Inclinándose hacia el oído de Tsunade, susurró algunas palabras. Después de escuchar las palabras de Hiraille, el pequeño rostro de Tsunade se puso rojo visible a simple vista, y luego rápidamente se puso blanco, con dificultad para respirar y un brillo feroz en sus ojos. Está bien. Ese tipo, Senyang, atrévete a mirar ese tipo de cosas a mis espaldas. Apretando los dientes, un vapor blanco parecía salir de su cabeza, Tsunade ahora estaba en un estado de rabia, apretó los puños y golpeó el suelo. Estallido. Hubo un gran rugido, y luego, la tierra de repente se abrió, e innumerables pequeñas grietas se extendieron por todos lados, y en la posición donde estaba Tsunade, apareció un gran pozo con un radio de varios metros a su alrededor. Senyang, espérame, ajustaré cuentas contigo cuando regreses a Konoha. Dijo esta frase llena de intenciones asesinas, luego lentamente giró la cabeza y miró a Hiraille. Hiraille se congeló y tartamudeó. Oye, Tsunade, esta vez no es de mi inconvencia, incluso si quieres causar problemas, deberías ir a Senyang, yo no te provoqué. Ah. Con una hueca de desprecio, Tsunade lo miró fijamente con firmeza. Sexy, debes ser tú quien metió en problemas a Senyang. Si no te ocupas de ti, el culpable, ¿cómo puedo tragarme este aliento? Dame la muerte. Después de terminar de hablar, Tsunade agitó su puño y golpeó violentamente a Hiraille. Hiraille. Deja de pegarme, me han hecho daño. Reprimiendo el dolor físico, Hiraille dejó escapar un grito desgarrador. Al mismo tiempo, en su corazón, por primera vez, sintió un profundo arrepentimiento por haber traicionado a Senyang. Ah, te lo debo. En la casa de Senyang, Senyang, que estaba enterrado cocinando, de repente estornudó, levantó la cabeza y miró a su alrededor, rascándose la cabeza con duda. Después de caminar durante un día, los tres de Tsunade finalmente llegaron a su destino. Aquí lo tienes. Mirando el mapa, Tsunade asintió resueltamente. Luego los tres se acercaron al pueblo y fueron directos al tema. Después de expresar su intención a otros aldeanos, bajo el liderazgo de los aldeanos, los tres llegaron con éxito al jefe de la aldea. Jefe de aldea, esta vez estamos aquí para investigar a las personas desaparecidas en su aldea. Todos desaparecieron en la mina, ¿verdad? ¿Puede contarnos en detalle? Frente a la pregunta de las tres personas, el jefe de la aldea pareció muy cooperativo y comenzó a contarles a las tres personas sobre la situación. Este pueblo depende principalmente de la minería para ganarse la vida. Debido a que hay una mina de hierro natural cerca de la aldea, la mayor parte de la fuerza laboral de la aldea trabaja en la mina entre semana, trayendo el mineral de hierro extraído a la ciudad para su venta. Debido a que el mineral de hierro aquí es de mejor calidad, los aldeanos aquí pueden obtener muchas recompensas cada vez. Los aldeanos aquí han estado haciendo este tipo de vida durante décadas, son pacíficos los días de semana y viven y trabajan en paz y satisfacción. Pero desde hace un mes se han producido cambios extraños en la mina. Desde el primer aldeano que subió a la montaña y nunca regresó, la aldea ha perdido docenas de aldeanos, y por la noche todavía pueden escuchar ráfagas de golpes provenientes del interior de la mina, junto con las lecciones aprendidas anteriormente, por lo que nadie se atrevió a ir a investigar. No hay forma de ser obligado, y finalmente el jefe de la aldea solo puede enviar gente a Konoha para realizar tareas, con la esperanza de confiar en el poder de los ninjas para resolver el problema. Después de escuchar la narración del jefe de la aldea, los tres de Tsunade asintieron para expresar su comprensión. En cuanto a dónde empezar la investigación, los tres ya habían tomado una decisión en el camino. Mirando al jefe de la aldea, Tsunade preguntó. Jefe de la aldea, dado que muchas personas en la aldea desaparecieron, alguno de ellos dejó algunas pertenencias personales o algo así, las necesitamos para ayudar a encontrar a los aldeanos desaparecidos. Al oír esto, el jefe de la aldea asintió rápidamente. Sí, sí, recuerdo que la familia de Oda tiene un hacha que él usa a menudo para cortar árboles. Ha usado esta hacha durante más de 10 años y debería poder cumplir con sus requisitos, señor ninja. Anuncio. Después de hablar, el jefe de la aldea llamó a otros para que fueran a la casa de Oda a buscar el hacha del vicealmirante. Debido a que es un pueblo, los lugares donde viven todas las familias aquí no están muy lejos, así que después de un tiempo, alguien regresó con un hacha. Tomando el hacha, Tsunade se la entregó directamente frente a Hera y le hizo un gesto. No, escuchémoslo, Hera, ¿qué tal? ¿Puedes encontrar el rastro de la otra parte? Hera asomó la cabeza hacia adelante, olió el hacha, inclinó la cabeza, miró el hacha frente a él por un momento y luego abrió la boca para morder el hacha. 1. Los tres de Tsunade se sobresaltaron, no tuvieron tiempo de detenerse, solo pudieron mirar impotentes como la criatura mordía. Oh, oh, oh. Muerde con un mordisco y los dientes entraron en contacto firmemente con la cara del hacha. Inmediatamente, la cara del hacha hecha de hierro refinado salió ilesa. En cuanto a Hera, se tapaba la boca y lloraba continuamente. Tsunade. Hera, ¿no crees que esta sea la comida que le dimos, verdad? Hiraiya miró a este tipo con incredulidad y murmuró para sí mismo. Orochimaru se cubrió la cara, luciendo avergonzado. Frente a las miradas intrigantes de los aldeanos de los alrededores, Tsunade estaba tan avergonzado que casi quiso cavar el suelo con los dedos de los pies. Al mirar a Hera, una mirada asesina brilló en los ojos de Tsunade. Avanzando y pellizcando la cabeza de su perro, mirándolo directamente a los ojos, Tsunade dijo fríamente. Hera, te daré una última oportunidad. Si no puedes encontrar el paradero de otras personas, le pediré a Senyan que te envíe a la montaña Ming-san para que te quedes más de 10 años. ¿Entiendes? Guau, guau. Sintiendo el escalofrío en el cuerpo de Tsunade, Hera esta vez parecía mucho más espiritual, asintiendo apresuradamente para expresar su comprensión. Cuando Tsunade soltó su mano, inmediatamente se dio la vuelta y corrió hacia la puerta. Hera giró la cabeza y sacudió la cola hacia los tres, indicándoles que lo siguieran. Anuncio. Al ver esto, Tsunade asintió con satisfacción y lo siguió con Hiraiya y Orochimaru. Hera corrió en una dirección a lo largo del olor, a una velocidad extremadamente rápida, y después de correr, hubo imágenes residuales e innumerables humo y polvo se llenaron detrás de él. Ahora su velocidad no es más lenta que la del chinín ordinario, y solo le toma unos 20 minutos alcanzar una distancia de aproximadamente 20 millas desde la aldea. Aunque la velocidad de Hera es extremadamente rápida, no sonada para Tsunade. Después de todo, cada uno de ellos tiene la fuerza superior a Hinnin y su velocidad es, naturalmente, mucho más rápida que la de Hera. Se detuvo junto con Hera, miró hacia arriba y de repente apareció una mina. Al ver esto, Tsunade asintió instantáneamente. Parece que la desaparición de los aldeanos está relacionada con este lugar. A juzgar por la situación, debería haber desaparecido en algún lugar de la mina. Después de todo, miró fijamente la espalda de Hera frente a él y dijo, Está bien Hera, continúa liderando el camino. Llévanos al lugar donde desaparecieron los aldeanos. Como si entendiera las palabras de Tsunade, Hera movió su cuerpo y desapareció en su lugar nuevamente. Al ver esto, los tres lo siguieron sin dudarlo. Siguiendo a Hera, los tres caminaron lentamente hacia las profundidades de la mina. Para sorpresa de los tres, dentro de la mina ya se han excavado baches grandes y pequeños. La gente quedará atrapada en este laberinto y finalmente morirá lentamente. Pero este tipo de terreno complicado no es ningún problema para Hera. Bajo su fuerte sentido del olfato, sin la menor vacilación, corrió directamente en una dirección, guiando a los tres de Tsunade a través de más de una docena de agujeros A, y finalmente se detuvo frente a un agujero. ¡Guau guau! Hera giró la cabeza, meneó la cola, les hizo un gesto a los tres y siguió dando vueltas en círculos. Pide flores. Alcanzó. Tsunade dio un paso adelante y llegó a la entrada de la cueva. Antes de que pudiera mirar el contenido del interior, un hedor lo cubrió en la cara. Anuncio. ¿Cuál es el olor? Frunciendo el ceño y agitando la mano, Tsunade encendió la linterna y miró dentro del agujero. Al ver la escena en la cueva, Tsunade jadeó inconscientemente. Vi que la cueva había estado ocupada durante mucho tiempo por cadáveres densamente apiñados, unas treinta personas, goteando sangre, luciendo aterrorizados, con signos de leve podredumbre en la piel, con insectos y hormigas arrastrándose de vez en cuando, se veía bien. Pésimo. Tsunade y Tsunade asintieron de acuerdo con la opinión de Hiraiya. Pero esta es la tierra del fuego, y no hay otras aldeas ninja de más de Konoha, así que si no fuera por los ninjas de otras aldeas ninja, tal vez aquellos que se rebelan sean los más propensos a hacer tal cosa. Tsunade también propuso una opinión. ¿Rebelión? Eso no es imposible. ¿Pero por qué mataron a estos aldeanos? ¿Y cuál es su propósito en esta mina? Al escuchar la pregunta de Orojimaru, los rostros de los dos hombres se pusieron serios y obviamente se dieron cuenta de la gravedad del asunto. ¿Quieres decir, que estos traidores se esconden en la mina con algún otro propósito? Asintiendo con decisión, Orojimaru dijo. ¿Se esconden con tanto cuidado que probablemente no quieran ser descubiertos por Konoha Shinobi, y todavía recuerdas los agujeros cuando entramos? Probablemente esos rebeldes lo hicieron para confundir al enemigo, si Erano nos hubiera traído aquí, nos habría resultado difícil encontrar el camino correcto. Aunque no sabemos lo que quieren hacer, una de nuestras tareas es investigar la situación aquí, así que inevitablemente deberíamos pelear entre nosotros. Por las dudas, creo que debemos tener cuidado. Después de escuchar el análisis de Orojimaru, Tsunade y Tsunade asintieron para expresar su comprensión y estaban a punto de hacer un movimiento. Armaturón. De repente, justo debajo del suelo donde se encontraban, acompañado de un fuerte grito, innumerables espinas de piedra afiladas emergieron del suelo y se extendieron hacia los tres. Al mismo tiempo, una voz ronca sonó frente a los tres. Están los Shinobi de Konoha que encontraron este lugar, parece que no puedo retenerte, échame una mano. Ante el ataque repentino, los tres de Tsunade reaccionaron rápidamente y saltaron a un lado en un instante. Antes de que las piernas toquen el suelo, las manos ya han sido estampadas. Estilo de fuego, gran técnica de bola de fuego. Estilo de viento, viento repentino. Casi al mismo tiempo, Hiraiya y Orojimaru lanzaron ninjutsu al mismo tiempo, con fire style al frente y win style detrás. El fuego aprovechó el viento y, en un instante, la bola de fuego se convirtió en un mar de llamas y avanzó. En un abrir y cerrar de ojos, se encontraron uno al lado del otro. El ninja que acababa de lanzar un ataque sorpresa acababa de emerger del suelo, y antes de que tuviera tiempo de reaccionar, fue cubierto por el mar de llamas en el acto, y solo tuvo tiempo de dejar un grito antes de morir violentamente. En el instante. A medida que el fuego se debilitaba gradualmente, los tres de Tsunade ya habían adoptado una postura defensiva, mirando solemnemente hacia adelante. Frente a ellos, entró un grupo de asesinos, alrededor de 10 de ellos, todos con chalecos ninja, con un protector de frente exclusivo de Rokshinobi en la frente, pero una línea estaba tachada en el medio. Sabes que todo es la rebelión de Rokshinobi. Cada una de estas personas se suda a un aura poderosa, y no se sienten como ninjas novatos que acaban de graduarse. Más bien, parecen haber estado luchando en el campo de batalla durante muchos años, lo que genera en la gente una fuerte sensación de opresión. Especialmente los tres líderes, cada uno de ellos es alto y corpulento, y el aura que exudan es un nivel más fuerte que los demás. Los tres de Tsunade pueden sentir una fuerte amenaza el uno del otro. Al ver tal alineación, las expresiones de los tres de Tsunade cambiaron y sus corazones se hundieron. Obviamente, los tres líderes no son más débiles que ellos, y el resto está por encima de Chunin. Tal combinación es definitivamente una existencia complicada. El líder miró a Tsunade y los demás y sonrió. Parece que Konoha realmente le da gran importancia a esta misión, e incluso envió a tres Junin. TSK, pensé que nos habíamos escondido lo suficientemente bien, pero no esperaba atraer problemas. Sin embargo, también se considera de mala suerte para ti. Con tu alineación, si te enfrentas a otras tareas, las posibilidades de completarlas siguen siendo muy altas, pero desafortunadamente, nos has conocido. Para que puedas ayudar a guardar el secreto, te solo puedo preguntar. ¿Vas a morir? Anuncio. Ustedes son los rebeldes de Rock Shinobi, ¿verdad? ¿Por qué vinieron aquí? ¿Hay algún otro propósito? Mirando al líder, Orochimaru preguntó con voz profunda. Obteniendo información, debo decir que es simplemente un ninja nato. Jaja, no tengo miedo de decírtelo. Después de todo, todos ustedes van a morir. Lamento que no puedan escapar. Escucha bien, la razón por la que vinimos a Konoha, es porque escuchamos un rumor muy interesante. Se dice que hay un tesoro de hadas cerca de esta área. Si puedes conseguirlo, tendrás poder más allá de todo. Así que en orden para encontrar el tesoro de las hadas, hemos estado buscando en esta área durante casi medio año, y finalmente obtuvimos una pista aquí. Con la guía de esta cosa, no pasará mucho tiempo antes de que podamos. El líder de la conversación estaba lleno de entusiasmo y parecía seguir hablando, pero fue interrumpido por sus compañeros antes de que terminara de hablar. Está bien, Joey, todavía no puedes cambiar tu hábito de hablar demasiado, solo necesitas matar a los enemigos, ¿para qué molestarse en explicarles tanto? La conversación fue interrumpida por su compañero, el rostro de Yampin estaba un poco preocupado, pero no dijo mucho, después de todo, la fuerza de la otra parte era más fuerte que él, y el derecho a hablar en este equipo también era el más fuerte. Y era un líder bien merecido en el líder del equipo. De ninguna manera, desde que el jefe habló, parece que la conversación entre nosotros ha llegado a su fin. Ahora que también sabes la información que deseas, entonces deberíamos despedirte. Pies tientianos. Antes de que Joey terminara de hablar, sabía la verdad de atacar primero, así que Tsunade dejó de decirles tonterías y lanzó un ataque de inmediato. Con una patada feroz, el enorme chakra surgió bajo sus pies y luego rápidamente se extendió al suelo. Bajo el golpe total de Tsunade, el suelo comenzó a colapsar rápidamente, y las paredes a su alrededor y la parte superior de sus cabezas se agrietaron gradualmente, y las grietas rápidamente llenaron todo el espacio. En un abrir y cerrar de ojos, cayeron innumerables escombros, en un radio de cientos de metros. En un instante, quedó sumergido en piedras. Había humo y polvo enormes por todas partes, y dentro de la mina, en algún momento, apareció silenciosamente un espacio enorme con un ancho de varios cientos de metros, y una altura de más de 10 metros. Los baches originalmente densamente poblados se hicieron añicos y colapsaron, y ya no existían. En este momento, este espacio está cubierto por una capa de gruesas rocas de varios metros de profundidad, y está en silencio, sin un solo sonido, como si ya no hubiera vida aquí. En ese momento, se escuchó un zumbido repentino debajo de una roca, y luego la roca encima pareció ser arrojada a la licuadora, y rápidamente se hundió y desapareció. Después de un tiempo, ya no había espacio encima de este espacio. La presencia de rocas. Y debajo de este espacio, hay tres figuras de Tsunade que aparecen de manera impresionante. Anuncio. En este momento, las tres personas están rodeadas por una delgada pared de viento. Este es uno de los ninjutsu característicos de Orochimaru, que tiene poderosas capacidades de defensa y corte. Bajo la protección de este muro de viento, incluso si cayeron innumerables rocas, se convirtieron en polvo fino y se dispersaron bajo la fuerza cortante de la pared de viento, sin causar ningún daño a los tres. —¡Buen trabajo, Orochimaru! —dijo Tsunade con una sonrisa. —Tú también reaccionas rápidamente. Sosteniendo a la temblorosa Hera en sus brazos, Hiraiya dijo impotente. —Oye, Tsunade, ¿puedes decírmelo antes de hacer algo la próxima vez? —Casi no me di cuenta ahora. —¿Qué pasa si golpean a Hera? En el momento en que Tsunade lanzó el ataque, los otros dos también respondieron de inmediato. Hiraiya rápidamente detuvo a Hera, mientras Orochimaru lanzaba una barrera de protección. Los tres tenían una clara división del trabajo y un perfecto entendimiento. La respuesta más eficaz es causar un gran daño a la otra parte. ¿Debería resolverse? Mirando la escena cubierta por rocas, Tsunade frunció el seño y dijo con incertidumbre. —No debería ser tan simple. —Después de todo, la otra parte también tiene tres Junin, así que no se puede resolver de un solo golpe. Dijo Orochimaru sin girar la cabeza mientras mantenía la pared de viento para evitar que se disipara. Efectivamente, justo cuando terminó de hablar, una voz enojada vino frente a los tres. Estilo de la tierra. Muro de flujo de la tierra. Auge. Un gran rugido surgió del suelo y la gruesa capa de roca que había encima se desplomó. Luego, un grueso muro de piedra con una longitud de 100 metros se elevó lentamente, rompiendo la barrera de la roca y reapareció en Tsunade 3 frente a la gente. En la parte superior del muro de piedra, los tres Junin principales estaban parados sobre él, luciendo un poco desaliñados, mirando a los tres de abajo con ira. —Ustedes realmente están haciendo un buen trabajo, casi caemos en su camino. Antes no había relajación en el rostro de Jampin, apretó los dientes, su rostro estaba lívido y su corazón estaba lleno de intenciones asesinas. El golpe de Tsunade acaba de llegar demasiado repentino, no tuvieron tiempo de prepararse para él, excepto ellos tres, los demás no pudieron esquivarlo a tiempo, fueron instantáneamente enterrados vivos por las rocas que caían y aniquilados instantáneamente. Anuncio. El equipo original de 12 miembros, ahora solo quedan 3 con vida, este es el trauma más grande que han sufrido desde que desertaron a Rock Shinobi, y yo ella apretó los dientes con odio hacia el culpable que causó todo esto. —Gie, dejaré a esa mujer en mis manos. Se atrevió a matar a tantos de nuestros compañeros. —Debo enviarla a la carretera con mis propias manos. —Gie asintió con indiferencia, luego volvió sus ojos hacia Orochimaru, con una mueca de desprecio en la comisura de su boca. —Entonces me ocuparé de este tipo, Kawata, te dejaré al de pelo blanco de allí, así como el perro ninja junto a él, tratémoslo juntos, la forma en que nos mires realmente molesto la gente está molesta. Kawata sintió, 2, 4, miró a Hiraiya, la intención asesina en su rostro se concentró gradualmente. —Hazlo. —Acompañado de un grito, Hie hizo sellos con las manos y golpeó el suelo. —Rompe la tierra y gira la palma. —En el suelo donde estaban los tres de Tsunade, apareció una enorme grieta que se los tragó a los tres bajo tierra en un abrir y cerrar de ojos. Antes de que tuviera tiempo de pensar en ello, inmediatamente retiró el ninjutsu y los tres se dispersaron rápidamente. Y esta escena coincidía exactamente con los deseos de las tres personas del lado opuesto. Al ver a las tres personas dispersas, volaron hacia sus respectivos oponentes y se quedaron uno frente al otro. Al mirar al oponente frente a ellos, los ojos de los tres de Tsunade se pusieron serios y sus corazones ya estaban extremadamente alerta. Ahora Joey no estaba de humor para hablar, al ver a Tsunade, e inmediatamente lanzó un ataque sin decir una palabra. —¡Vaya! Usando la técnica Body Flicker, la figura de Joey desapareció en un instante, y cuando llegó a Tsunade, agitó su mano con Kunai, como si quisiera dividir a Tsunade por la mitad. El movimiento de Jampin parecía ser una señal, y en el momento en que hizo un movimiento, los otros dos también lanzaron una ofensiva juntos. La batalla comienza al instante. Al enfrentarse al ataque de Joey, Tsunade no entró en pánico en absoluto, el chakra sustancial se condensó en sus manos y atacó directamente al pecho del oponente. Al ver esta escena, los ojos de Jampin se entrecerraron y, sin pensar en ello, inmediatamente retrocedió. Después de ver el aterrador poder de Tsunade antes, no se atrevió a dejar que el puño del oponente golpeara su cuerpo. Al fin y al cabo, ser golpeado por ese puñetazo no es una broma, y es muy probable que acabe muerto. Al ver al oponente esquivar, Tsunade fue tan irracional que rápidamente se inclinó hacia adelante y lanzó otro golpe. Maldición. Maldiciendo en secreto, Jampin no se atrevió a ser descuidado en absoluto y usó la técnica Body Flicker para esquivar nuevamente. Con un estallido, en el momento en que se fue, el ataque de Tsunade llegó como se esperaba, cayó un puñetazo y el suelo se convirtió instantáneamente en un gran agujero con un radio de 10 metros. En cuanto al poder destructivo, ya era comparable al ninjutsu ordinario de nivel B prácticamente lo mismo. Al ver esta escena, Jampin estuvo aún más seguro de que no podía usar sus habilidades físicas para pelear con él. Aprovechando la distancia entre los dos lados, rápidamente formó sellos con sus manos. Avatar de la Tierra. Separados en tres clones, dieron un paso adelante para enredarse entre sí, luego el cuerpo principal se quedó en su lugar, se mordió el dedo y lo presionó contra el suelo. Convocando. Tsunade quedó enredado por el clon, incapaz de detenerlo en absoluto y solo pudo observar los movimientos del oponente. Un humo blanco se alejó, y luego un pangolín del tamaño de Hera apareció frente a Jampin, lo miró y dijo, Chuan Shanuan, listo para apoyar en cualquier momento. El pangolín asintió espiritualmente, luego se hundió en el suelo y desapareció rápidamente. Maldita sea. Apártate de mi camino. 12. Al estar enredado por el clon, Tsunade no pudo evitar que la otra parte convocara a la bestia invocadora. Ahora que el pangolín estaba bajo tierra listo para lanzar un ataque furtivo en cualquier momento, Tsunade tuvo que dedicar parte de su mente a estar en guardia. Pero después de todo, esta no es una solución a largo plazo, sin mencionar que no es su estilo estar en guardia contra los ataques furtivos del enemigo todo el tiempo. La lucha directa es su favorita. Por lo tanto, impulsado por tales factores, Tsunade finalmente estalló. Las extremidades quedan instantáneamente envueltas por el chakra sustancial. Después de la práctica personal de Shenyang desde que era un niño, Tsunade también comprende la importancia del control de chakra, por lo que ha estado trabajando duro en esta área durante varios años y ahora ha logrado la capacidad de ejercer fuerza en sus extremidades al mismo tiempo. El nivel de poder extraño ha hecho que su fuerza se dispare. Con una ligera fuerza bajo los pies, sonó una gran explosión. Entonces, aparecieron dos enormes pozos profundos en el lugar, y la figura de Tsunade desapareció instantáneamente y corrió sobre el clon de Mishima hacia el cuerpo principal. Cuando Tsunade se fue, los tres avatares parecieron ser golpeados repentinamente, sus cabezas explotaron instantáneamente y sus cuerpos enteros se convirtieron en barro y se derritieron en el suelo. Anuncio. En un abrir y cerrar de ojos, Tsunade ya se había acercado al oponente, levantó su pierna derecha y se dirigió hacia el oponente. Bajo la bendición de una fuerza extraña, la velocidad de Tsunade pareció romper la barrera del sonido. Corta al enemigo por la mitad. Al enfrentar el sorprendente golpe de Tsunade, Yoe no se sintió nervioso en absoluto, sino que le sonrió a Tsunade. No es bueno. Tsunade hizo una pausa e inconscientemente quiso esquivarlo, pero en ese momento, una sombra negra repentinamente surgió del suelo donde estaba Tsunade y se estrelló directamente contra el lugar de Naki. Estilo de la tierra. Técnica del estilo gangli. Frente a Hie, se formó lentamente una enorme estatua de piedra con una altura de unos tres metros, levantó un enorme puño de piedra y atacó a Orochimaru con ráfagas de fuerte viento. Al mismo tiempo, Hie comenzó a sellar nuevamente. Estilo de la tierra. Palo de ladrón de rocas. Se formó un largo palo de piedra con su mano, lo agarró con fuerza y en un instante, llegó al lado de Orochimaru en un instante y giró el palo. Frente al ataque de los dos, Orochimaru parecía tranquilo y dijo suavemente. Ropa remanente del infierno del viento. Desde la superficie del cuerpo de Orochimaru, una fina capa de abrigo inestile cubría su cuerpo, y hojas de viento altamente condensadas fluían a través de él, emitiendo gritos desgarradores. Después de realizar este ninjutsu, frente al ataque que se avecinaba, Orochimaru no se escondió y fue directamente hacia la enorme estatua de piedra frente a él. El puño de piedra golpeó el cuerpo de Orochimaru, y en el momento en que tocó el abrigo inestile, innumerables palas de viento fluyeron como un enorme pulverizador, convirtiendo este brazo de piedra en polvo. Pero esto no ha terminado, a medida que Orochimaru se acercaba poco a poco, el cuerpo de la estatua gigante de piedra también se desintegró bajo su estilo viento, hasta disiparse en el aire. Al mismo tiempo, Hie sostuvo un palo largo y simplemente tocó el cuerpo de Orochimaru. Al igual que antes, el palo largo tampoco pudo resistir el corte de winestile, y se convirtió en fino polvo de piedra y flotó en el aire. ¡Qué defensa tan fuerte! Los ojos de Hie se tensaron y la importancia de Orochimaru en su corazón se elevó instantáneamente a un nivel superior, y ya fue tratado como un enemigo. No es un mal ninjutsu, pero si crees que quieres derrotarme solo por esto, es demasiado pronto. Con una hueca de desprecio, Hie inmediatamente comenzó a sellar. Estilo de fuego, técnica Aoyan. De su boca, salió una llama larga, la velocidad fue extremadamente rápida y solo golpeó a Orochimaru en un instante. Anuncio. Al ver la mano del oponente, Orochimaru frunció el ceño. Debes saber que Fire Stile está restringiendo a winestile, y su defensa no tiene nada que ver con la existencia invisible del fuego. Si las llamas se le acercan, definitivamente resultará herido. Con esto en mente, Orochimaru reaccionó rápidamente. Con el pecho abultado y mirando hacia adelante, Orochimaru sopló con fuerza. Estilo de viento, gran avance. Luego, de la boca de Orochimaru, una ráfaga de viento pasó zumbando, apagando instantáneamente la llama frente a él, convirtiéndola en innumerables llamas diminutas y disipándose. ¿Qué? Mujinin Jutsu. ¿Puedes hacer esto? Parece que eres el genio ninja de Konoha. Perfecto, si Konoha descubre que su genio murió en este tipo de lugar, no sé qué serán. ¿Qué tipo de expresión? Gie se sorprendió al principio, luego reaccionó, miró a Orochimaru y se burló, sus ojos estaban llenos de intención asesina. Si tienes la habilidad, deja que venga el caballo. Orochimaru se miró a la ligera y dijo con calma. Je, chico, no creas que esto es todo lo que tengo. Pero tu fuerza ya ha sido reconocida, así que déjame mostrarte mi forma final. Es solo que nadie que haya visto este lado mío ha sobrevivido. Ven espero que puedas darme algunas sorpresas. Gie se rió y luego una gruesa armadura de roca cubrió lentamente su cuerpo. La superficie de esta capa de armadura brillaba con un brillo azul, que parecía metal. Hubo un ligero golpe y se escuchó un sonido nítido. ¿Qué te parece? Este es el ninjutsu defensivo más fuerte del que estoy orgulloso. Rock Armor. Esta es la técnica con la que Jingle Senyan se hizo famoso al principio. Después de ver a la otra parte realizar esta técnica, nosotros, Rock Shinobi, comenzamos a investigar día y noche, y finalmente obtuvimos la versión completa. La fuerza de esta técnica puede mejorar libremente su dureza controlando la densidad del suelo, para que al final pueda alcanzar el nivel del acero. Aunque aún no he alcanzado ese nivel, no es un problema si es solo para lidiar contigo. Al ver al satisfecho Gie presentar el poder de su ninjutsu, Orochimaru puso los ojos en blanco con impotencia. Ese tipo, Senyan, hay leyendas sobre él en todas partes. En cuanto a Hiraiya, la batalla aquí es igualmente feroz. Bang bang bang. Las figuras de los dos seguían chocando entre sí, y el sonido metálico del gunai chocando sonó, y los dos quedaron estancados, y no pudieron decir cuál estaba arriba por un tiempo. Tienes buena fuerza. Puedes competir conmigo. Al mirar el rostro taciturno de la otra parte, Hiraiya sonrió y pareció poder manejarlo con facilidad. La otra parte no dijo una palabra, y el silencioso 433 compitió con Hiraiya. Al ver esto, Hiraiya no se enojó y quiso decir algo más. Anunció. ¡Vaya! Antes de que pudiera moverse, el ataque del oponente llegó como se esperaba. Levantando su pierna derecha, pateó con fuerza la cintura de Hiraiya. Si él lo pateaba, Hiraiya no tenía dudas de que resultaría gravemente herido. Sin siquiera pensarlo, inmediatamente lo soltó y luego rápidamente lo esquivó hacia un lado, esquivando por poco el ataque del oponente. En el momento de esquivar, Hiraiya también usó firestile, para no quedarse atrás, y una bola de fuego gigante de unos 5 metros de largo, con una temperatura aterradora, se precipitó directamente hacia el oponente. Estilo de fuego, gran técnica de bola de fuego. Se usó una bola de fuego que golpeó directamente la figura del oponente y se levantó una enorme llama que envolvió al oponente en un instante. Al mirar la escena frente a él, Hiraiya entrecerró los ojos. ¡Ganado! Tan pronto como las palabras cayeron, hubo un fuerte estallido dentro de la llama, y luego, una enorme figura también cubierta con una armadura de roca, salió corriendo y corrió directamente hacia Hiraiya. Al ver la apariencia intacta de la otra parte, Hiraiya maldijo en secreto. Es muy difícil. Sin dudarlo, ambas manos volvieron a sellarse. Técnica clon de sombra. E inmediatamente, había más de 10 clones al lado de Hiraiya, y todos se miraron y corrieron uno hacia el otro. Los dos bandos lucharon juntos y fue imposible saber quién era el ganador por un tiempo. Mientras tanto, en Tsunade donde se encuentra el campo de batalla. Mirando la espalda de Junkpin frente a él, detrás de él, un par de ojos brillantes y sabios parpadearon. Entonces, el cuerpo de repente se lanzó hacia adelante, provocando ráfagas de viento, y quedó detrás de Junkpin en un abrir y cerrar de ojos. Abrió mucho la boca y le dio un mordisco fuerte. ¡Ah! E inmediatamente, un grito estridente resonó por todo el espacio. Al ver la trágica situación de Joey, Tsunade, que planeaba atacar, se quedó paralizada por un momento. En el lado opuesto de él, Junkpin gimió y se agarró la espalda, donde ahora era un desastre sangriento. Hera mordió un gran trozo de carne, en cuanto a Hera, que atacó de repente, después de que el ataque furtivo fue exitoso, se convirtió. Un ladrón de gallinas dio un paso atrás, se dio la vuelta y corrió hacia el otro lado sin mirar atrás. ¡Maldito perro muerto, te voy a matar! Los ojos de Junkpin estaban rojos y su rostro temblaba debido al dolor. La intención asesina de Ultimate surgió de su cuerpo. Mirando a Hera que se iba, salió a perseguirlo sin siquiera pensar en ello. Al ver las acciones de la otra parte, Tsunade finalmente volvió en sí e inmediatamente dio un paso adelante para bloquearlo. ¡Pies tientianos! Al bajar con un pie, una enorme grieta se extendió rápidamente hacia el oponente. Si no lo esquivaba a tiempo, Junkpin caería por la grieta en el acto. Joé no tuvo más remedio que esquivarlo, al ver a Tsunade venir con un puñetazo, solo pudo abandonar temporalmente su plan de perseguir a Hera, reunió a la fuerza su espíritu y comenzó a lidiar con el ataque de Tsunade. Pero ahora le mordieron el trasero, le obstaculizaron las piernas y su flexibilidad se redujo considerablemente. Frente al feroz ataque de Tsunade, simplemente no hizo algunos movimientos. Antes de que pudiera esquivarlo, Tsunade lo golpeó de inmediato. Un puñetazo golpeó el pecho del oponente, hubo un clic y se escuchó un sonido nítido de huesos rompiéndose, Junkpin gimió de dolor y luego su cuerpo voló boca abajo durante decenas de metros y golpeó fuertemente la pared de la montaña detrás de él. Bajo el extraño poder de Tsunade, acaba de recibir su golpe desde el frente y no pudo soportarlo más. Incrustado en medio de la montaña, Joey escupió sangre, tenía los ojos flojos, su pecho se agitaba débilmente e inmediatamente cayó en un estado de lesión grave. ¡Vaya! Al ver la apariencia de la otra persona, Shenyang lo ha estado amonestando desde que era un niño. Después de decirlo cientos de veces, Tsunade no se atrevió a ser descuidada, sacó un kunai y se lo arrojó a la otra parte. Con una boca nada, kunai golpeó el pecho del oponente con precisión, kunai atravesó el corazón en el acto y la sangre brotó. Maldita sea, si no fuera por ese perro muerto, no. Junkpin abrió mucho los ojos, mirando al frente, su rostro estaba lleno de desgana, antes de terminar su última oración, finalmente no pudo aguantar, inclinó la cabeza y murió de odio. Anuncio. Auge. Después de la muerte del señor, hubo un ligero sonido en el suelo a los pies de Tsunade, y el pangolín convocado se disipó inmediatamente en el aire. Después de confirmar la muerte de la otra parte, Tsunade finalmente se sintió aliviado, pero ahora la situación es urgente, la situación de batalla entre Orochimaru y Jiraiya todavía es ansiosa, no es fácil tratar con sus oponentes y existe el riesgo de volcar en en cualquier momento, por lo que no hizo una pausa e inmediatamente planeó dar un paso adelante para rescatarlo. Ah. Pero apenas empezó cuando fue interrumpida por otra voz familiar. En el campo de batalla donde se encuentra Orochimaru, la situación en ambos lados se ha vuelto muy trágica. Jadeando pesadamente, mirando a Orochimaru que luchaba por mantener una postura de pie frente a él, sufrió múltiples heridas y casi no podía sostenerse, un rastro de respeto cruzó por el rostro de Kie. Como era de esperar de un genio ninja de Konoha, recordé que eres el Orochimaru que participó en la competencia de intercambio hace cinco años. Inesperadamente, cinco años después, tu fuerza ha alcanzado este nivel. De hecho, puedes competir conmigo, un elite junin ha luchado hasta ahora, pero con tu talento, si puedes sobrevivir hoy, no será difícil alcanzar el mismo nivel que yo. Pero es una lástima, no vivirás hasta ese momento, hoy te enviaré a la carretera exclamación de cierre. En la confrontación anterior, Hie ya había hecho todo lo posible y la fuerza de elite junin se mostró al máximo. La técnica fire art style parecía tener vida en sus manos y podía cambiar de forma de manera flexible y libre. Esto estaba controlado por Chakra. Incluso Orochimaru se sorprendió cuando vio que Suzuki podía alcanzar tal nivel. Este tipo de control, incluso en comparación con los tres de Tsunade que comenzaron a practicar el control desde la infancia, es solo un poco peor. Debes saber que su práctica de control está guiada por la experiencia de Senyan, y la otra parte obviamente no es tan buena como ellos. Condiciones de ser capaz de alcanzar este nivel ahora definitivamente se logra confiando en su propio talento, y es precisamente porque tiene este nivel de control que puede afianzarse firmemente en el nivel elite junin. Tu fuerza es realmente muy fuerte. Al mirar una figura negra que apareció detrás de Hie en algún momento, Orochimaru sonrió levemente. Pero después de pelear conmigo durante tanto tiempo, tu estado actual no debería ser muy cómodo. Después de todo, tu estado actual no es mucho mejor que el mío. Mirando hacia el lado opuesto, la mayor parte de la armadura de roca del cuerpo de Hie se cayó en algún momento, y ahora solo queda una parte en su pecho. Hay innumerables heridas cortadas por un estil en su cuerpo y su ropa se ha hecho jirones. En comparación con antes, su impulso ha disminuido mucho. Hie resopló con frialdad. Incluso si sufro algunas heridas menores, entonces, con tu estado actual, ya no es posible ser mi oponente. Luego, solo necesito matarte y luego ir a apoyar a mis compañeros. Esta vez después de todo, ganamos la batalla. Es una lástima que genios como tú estén enterrados aquí después de todo. ¡Ey! Orochimaru lo interrumpió de repente, mirando a Hie con un dejo de burla en sus ojos. No sé si alguien te dijo que los villanos a menudo mueren por hablar demasiado. Hie frunció el ceño. ¿Qué estás? Antes de que terminara de hablar, una figura negra repentinamente surgió detrás de él y llegó hacia atrás a la velocidad del rayo, era una parte familiar nuevamente y abrió la boca para morder. Anuncio. Entonces, otro grito resonó en la cueva. Hera retrocedió de un solo golpe, su figura era tan rápida como el viento y desapareció en la oscuridad en un abrir y cerrar de ojos. Al mismo tiempo, Orochimaru no dejó escapar tal oportunidad. La mano derecha colgante había terminado el sello con una mano en algún momento, y cuando Hie no tuvo tiempo para que él prestara atención, de repente lanzó el último movimiento que se había acumulado durante mucho tiempo. Estilo de viento, vacío daidama. El cofre se levantó, y luego, una bomba de vacío transparente salió de la boca, y las palas de viento altamente comprimidas se juntaron en él, rasgando el aire, rugiendo y golpeando al oponente rápidamente. Después de ser atacada con éxito por Hera, la mente de Hie se relajó por un momento. Cuando notó el movimiento de Orochimaru, ya era demasiado tarde. Golpea directamente al ministro. Una poderosa hoja de viento estalló repentinamente en el cuerpo de Hie, desgarrando violentamente el cuerpo del oponente, bajo el corte de innumerables hojas de viento, solo un momento después, el pecho de Hie se abrió en un gran agujero. El anverso y el reverso son transparentes, y el paisaje detrás se puede ver claramente. O Hie abrió mucho la boca, miró la figura de Orochimaru frente a él, abrió y cerró un par de veces débilmente, y luego no pudo aguantar más y cayó al suelo. Al llegar frente a Suke, Orochimaru suspiró levemente. Aunque eran rivales, Orochimaru todavía admiraba la fuerza de Suke, y Orochimaru no pudo evitar llorar por él por un momento debido a su agraviada muerte. ¿Eh? ¿Qué es esto? Justo cuando estaba a punto de irse, junto a Hie, una caja de madera del tamaño de una palma de repente se deslizó al suelo. Tenía un poco de curiosidad, así que inmediatamente lo tomó para comprobarlo. Al abrir la caja, la expresión de Orochimaru se congeló. ¿Es esto, un mapa? Sacó el mapa y estaba a punto de abrirlo para echarle un vistazo, cuando la voz de Tsunade llegó detrás de él. Orochimaru, ¿lo has resuelto aquí? Vamos a ayudar a Hiraiya. Recordado por Tsunade, Orochimaru se despertó repentinamente, casualmente puso el mapa en sus brazos, se giró y corrió hacia Hiraiya. Anunció. Pero cuando los dos llegaron, la batalla aquí también llegó a su fin. Auge. Sonó una gran explosión y cuando las llamas se disiparon, Chianta ya estaba en forma humana, todo su cuerpo quedó carbonizado por las llamas y cayó impotente al suelo. Al ver que el oponente finalmente había sido derrotado, Hiraiya se sentó en el suelo con un clop, jadeando pesadamente, y cuando vio a los dos Tsunade escorriendo hacia ellos, les levantó el pulgar. ¿Qué te parece? Mi tío es increíble. Puedo manejar a un oponente de este nivel yo solo. Guau. En ese momento, Hera repentinamente saltó de la nada, se acercó a Hiraiya y le gritó dos veces, con una mirada humanizada de desdén en sus ojos. Al ver la expresión de Hera, el rostro de Hiraiya se derrumbó y dijo de mala gana. Está bien, está bien, tengo una parte del crédito, ¿de acuerdo? Te invitaré a una barbacoa cuando regrese. Al escuchar esto, los ojos de Hera se iluminaron, meneó la cola felizmente y había una mirada en sus ojos que te consideraba un niño. En ese momento, Tsunade y los dos también se acercaron a Hiraiya, sonrieron y tocaron la cabeza del perro de Hera y dijeron, esta vez realmente confié en ello. No esperaba que Hera fuera tan rápida. Esta velocidad no debería ser más lenta que la del junín promedio, ¿verdad? Orochimaru asintió. Es realmente poderoso, pero la forma en que se acerca sigilosamente es un poco, después de pensar durante mucho tiempo, finalmente se me ocurrió una palabra para describirlo. Algo como Senran. Como era de esperar, trajeron a Senran. Desde pequeño, este estilo exactamente el mismo. Hiraiya inconscientemente se agarró a algún lugar detrás de ella, obviamente recordando algunos malos recuerdos. Entonces Orochimaru sacó el mapa que acababa de conseguir y les dijo a los dos, creo que este mapa debería ser lo que están buscando, pero no sé qué hay en él. Eso los obsesionó mucho. ¿No acaba de decir un chico que hay un secreto de hadas en él? Con solo escuchar el nombre, sabes que debe ser muy poderoso. Si tenemos tiempo, también podemos ir y echar un vistazo. Así es, Orochimaru, puedes guardarlo primero, de todos modos no lo necesitamos ahora, ahora que la tarea se ha completado, es hora de que regresemos. Orochimaru asintió, volvió a poner el mapa en sus brazos, trató la herida con Minjutsu médico en el lugar, y cuando la herida se recuperó, los tres se levantaron y se fueron inmediatamente. Después de regresar a la aldea y explicar la situación al jefe de la aldea y a otros, los tres de Tsunade se embarcaron oficialmente en el camino de regreso a la aldea. Oh, ¿por qué estás tan cansado? Este viejo me ha obligado a hacer estas cosas todo el día. ¿Realmente me está usando como un culi? En la aldea de Konoha, caminando por la calle, Shenyang se frotó la cintura y se golpeó las piernas mientras caminaba por la calle, quejándose con insatisfacción en su rostro. En los pocos días transcurridos desde su regreso, su respetado maestro ni siquiera le dio un día libre y le dejó hacer las tareas de desherbar y regar durante todo el día. Quizás porque sabía que la fuerza física y el chakra de Shenyang eran muy superiores a los de la gente común, le dio a Shenyang casi diez tareas al día, lo que hizo que Shenyang tuviera que correr todo el día y no pudiera regresar a casa hasta la medianoche todos los días. Durante este periodo, Shenyang estuvo casi atormentado por estas tareas y se volvió loco. Cuando escuchó que Tsunade y los demás fueron torturados por estas pequeñas tareas, Shenyang todavía se rió de ellos a sus espaldas, pero ahora era su turno. Shenyang ya no pudo reír. Caminando por la calle con cara cansada, buscaba una tienda para almorzar. Maestro Shenyang. Mire, es el maestro Shenyang. De verdad. El maestro Shenyang es tan alto. Idiota, el maestro Shenyang tiene doce años y crecerás tanto cuando tengas esta edad. ¿En serio? Pero creo que mis padres son mayores que el maestro Shenyang, pero no tan altos como el maestro Shenyang. Esto, ¿por qué hablas tanto? El señor Shenyang está aquí, ¿por qué te preocupan estas preguntas aburridas? Shenyang se dio la vuelta, bajó la cabeza y vio a un grupo de niños de unos tres o cuatro años corriendo hacia él. Formaron un círculo alrededor de Shenyang y lo saludaron alegremente. Shenyang también respondió con entusiasmo con una sonrisa en su rostro. Shenyang ha experimentado este tipo de cosas más de una vez y estaba un poco perdido al principio, pero poco a poco se fue acostumbrando más tarde. Anuncio. Hábilmente agachándose, respondió algunas preguntas de los niños, y luego los llevó a la tienda de comestibles junto a él, les compró algunos bocadillos, al ver las espaldas de esos niños y ose, Yuanyang se rió aún más fuerte. ¡Qué lindos niños! Con un suspiro de emoción, Shenyang se dio la vuelta y planeó ir al restaurante a cenar. Después de todo, todavía tiene muchas tareas que completar por la tarde, si se demora más, será incluso más tarde cuando regrese por la noche. ¡Guau! En este momento, no muy lejos de Shenyang, sonó una voz familiar y luego, una figura negra de repente se precipitó hacia adelante, corriendo hacia Shenyang. ¿Eh? Shenyang volvió la cabeza dudando y una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Era. Se adelantó apresuradamente, acarició la cabeza del perro de Era y lo regañó con una sonrisa. Perro estúpido, ¿dónde has estado jugando estos días? ¿Por qué no te vas a casa? Pensamos que estabas perdido y planeamos criar otro. ¡Guau guau! Al escuchar esto, Eru se puso ansioso de inmediato, saltando arriba y abajo frente a él, dando vueltas sin parar, y un par de patas de perro seguían tocando a Shenyang. Está bien, está bien, que no cunda el pánico, en realidad te estoy tomando el pelo, si realmente no te quieres, mis padres me matarán. Sonriendo y consolándolo, cuando se calmó un poco, Shenyang estaba a punto de llevarlo a comer juntos, cuando, frente a él, una sombra negra lo envolvió de repente. Al mirar hacia arriba, el rostro de Shenyang estaba lleno de alegría. Tsunade. ¿Cuándo regresaron? ¡Qué coincidencia! En el momento en que vio a Shenyang, para ser honesto, una sonrisa apareció instantáneamente en el rostro de Tsunade, pero pronto, como si de repente recordara algo, su rostro se hundió repentinamente y caminó lentamente frente a Shenyang, con una mirada asesina en sus ojos. A él, no muy lejos, Hiraiya y Orochimaru se detuvieron en un entendimiento tácito, llorando silenciosamente por Shenyang en sus corazones. HMM, Tsunade, ¿qué te pasa? ¿Te molesté? Al ver su expresión, Shenyang sintió un latido en su corazón, tragó y preguntó un poco nervioso. Jeje, Shenyang, realmente no me di cuenta de que tienes los mismos pasatiempos que Hiraiya. ¿Por qué? ¿Esa revista es buena? ¿Las mujeres que aparecen en ella son muy hermosas? ¿Te gustan sus cuerpos? ¿Ah? Apretando los dientes, miró a Shenyang palabra por palabra, pensando que había leído las revistas durante casi seis años a sus espaldas, Tsunade se enojó aún más. Anuncio. Al escuchar esto, Shenyang habría visto el infierno si todavía no entendía, de repente se volvió hacia Hiraiya, sus ojos parecían comerse a la gente. Hiraiya, ¿es algo bueno que hiciste? Al encontrarse con la mirada asesina de Shenyang, Hiraiya retrocedió dos pasos inconscientemente y dijo con una sonrisa incómoda. Bueno, Shenyang, de repente recordé que tengo algo que hacer en casa, así que detengámonos aquí hoy, yo iré primero, tú estás ocupado con tu trabajo. Después de terminar de hablar, quiso engrasarse las plantas de los pies y escapar de la vista de Shenyang. Detener. Shenyang gritó violentamente, y con todas sus fuerzas, se abalanzó sobre Hiraiya, arrojándolo al suelo en un instante, pechizcándole el cuello y sacudiéndolo, Shenyang casi se comió el corazón en carne viva. Bastardo, ¿por qué me traicionaste, Bkai? No es que no sepas lo violenta que es Tsunade. Si se entera, moriré. Traidor, mira si no te abandono hoy. ¿Para qué? Antes de que Shenyang terminara de hablar, Tsunade se paró detrás de él en algún momento, tenía los puños apretados, lo miró con una sonrisa y dijo. Se acabó. El corazón de Shenyang se hundió, miró a Tsunade y sonrió rígidamente. Tsunade, eso, escúchame para explicarte. Antes de que pudiera hablar, fui interrumpido por Tsunade, si la explicación es útil, ¿por qué necesitas mi puño? Shenyang, bastardo, si no me das una buena dosis, no sabes qué cosas extrañas vas a hacer. Lo haré en el futuro. Hoy tú y Hiraiya no podéis escapar de ambos. Después de todo, levantó el puño y se lo arrojó a los dos. Oh, espera, Tsunade, olvídate de causarle problemas a Shenyang, porque me llevas contigo. Déjame ir. Ah. Después de ser golpeado de frente por Tsunade, Shenyang encerró a Hiraiya con fuerza para evitar que escapara, y lo miró con una sonrisa en su rostro. Hiraiya, informante vergonzoso, ya que yo no puedo escapar hoy, tú no puedes escapar. Ni se te ocurra salir ileso. Quédate y déjate vencer conmigo. Maldita sea, Shenyang, ¿todavía me consideras un buen hermano? Incluso me arrastraste hasta la muerte juntos, ¿cómo lo hiciste? Je, ahora que lo pienso, somos hermanos. ¿Por qué no pensaste en eso cuando me traicionaste antes? No luches, la paliza de hoy se te pagará. Al ver a los dos enamorarse y matarse bajo el puño de hierro de Tsunade, Orochimaru a un lado asintió repetidamente y mantuvo las manos en las manos. No sé cuándo, en sus manos, reapareció una cámara, grabando constantemente la escena frente al hermoso momento. Para evitar ser descubierto por Shenyang y otros, Orochimaru ha mejorado especialmente la cámara que tiene en la mano y ahora ya no provocará destellos en el proceso de tomar fotografías. Se puede decir que el ocultamiento ha mejorado enormemente. Anuncio. Finalmente, después de una paliza de una hora, Tsunade finalmente se detuvo. Retirando el puño, miró los dos montones de albóndigas inhumanas en el suelo, resopló y saludó a Orochimaru, luego se dio la vuelta y se fue con Hera. Al acercarse a los dos, Orochimaru sacudió la cabeza con impotencia, se agachó y realizó un jutsu de curación para curarlos a los dos. Pronto, confiando en su fuerte poder de recuperación, Shenyang fue el primero en recuperar su estado original. Giró la cabeza y vio que Hiraiya todavía estaba desmayado en el suelo. Estaba desconcertado e inmediatamente quiso ponerse de pie para desahogar su ira, pero sus movimientos fueron detenidos por Orochimaru. Espera un minuto, Shenyang, Hiraiya ha resultado gravemente herido ahora y su cuerpo ya no puede soportar los golpes adicionales. Incluso si quieres ajustar cuentas con él, será mejor que esperes hasta que se recupere. Al escuchar esto, Shenyang solo pudo soportarlo temporalmente y miró duramente a la otra persona. Justo cuando estaba a punto de irse, de repente le vino a la mente un pensamiento y Shenyang hizo una pausa. Maricón. Al mirar a Shenyang, que de repente cayó al suelo, Orochimaru se quedó un poco estupefacto. Shenyang, ¿qué estás haciendo? SH. Le hizo un gesto a Orochimaru pidiendo silencio y luego se tumbó en el suelo, Shenyang respiró cómodamente. Me preguntaba cómo no podía hacer esas tareas, pero Tsunade me dio una razón razonable. De ahora en adelante, también soy una persona herida. Orochimaru, por favor envíanos al hospital. Finalmente puedo descansar un rato, Dios. Orochimaru, mirando a este tipo sin palabras, sacudió la cabeza y soltó una carcajada, pero aún así hizo un clon y llevó a Shenyang Jiraiya y a los dos hacia el hospital que tenía delante. Edificio Okage, dentro de la oficina Okage. En una bola de cristal transparente, Hiruzen vio lo que hizo Shenyang. Este niño. Realmente sabe ser vago. Dos días después, dentro del hospital de Konoha, Shenyang estaba acostado en la cama del hospital, tapándose los oídos con las manos y los ojos llenos de desesperación. Señorita Kinksi, lamento mucho su problema y le pedí que me trajera comida otra vez. Señorita Haruko, ¿qué tipo de vento va a comer hoy? Oh. Señorita Haruko, este vento es realmente delicioso. ¿Lo hizo usted misma? Es realmente asombroso. Señorita Haruko, déjeme decirle que hace unos días Tsunade y yo salimos de la aldea para cumplir una misión, y la escena era bastante peligrosa. Hermana Kinksi, no necesita pasar más tiempo conmigo, tiene otros pacientes, puedo hacerlo yo mismo. Señorita Haruko, jeje, la señorita Haruko es tan hermosa. Al escuchar a Hiraiya acostada en la cama del hospital, preguntándose qué estaba pensando y haciendo risas extrañas de vez en cuando, Shenyang finalmente no pudo soportarlo más, se dio la vuelta para mirar a este tipo y dijo sin palabras. Oye, Hiraiya, la hermana Haruko se ha ido por casi dos horas, ¿no puedes calmarte? Has llamado a la hermana Haruko cientos de veces en estas dos horas, ¿no estás cansado? Mirando a Shenyang, Hiraiya se rió con aire de suficiencia. Oye, ¿no es Shenyang? ¿Por qué, han pasado estos dos días, porque Tsunade no ha venido a verte? ¿Podría ser que se olvidó de ti? Tsk tsk tsk, es realmente lamentable. A diferencia de mí, está Haruko, San ven conmigo, he comido demasiado vento en los últimos dos días y siento que he ganado mucho peso. Suspiro, estoy realmente preocupado. Al ver a Hiraiya suspirar continuamente, Shenyang apretó los puños con las venas abultadas en su frente. Hiraiya, bastardo, si no me hubieras traicionado, ¿qué me habría pasado? Creo que estás lleno de comida, así que ¿por qué apostar con Tsunade si no tienes nada que hacer? Yo también estoy implicado. Si así fuera, si no fuera por ver que tu herida aún no ha sanado, habría ido a limpiarte. Al mirar los ojos asesinos de Shenyang, Hiraiya encogió el cuello un poco culpable y dijo, ¿no me dijiste que la suerte de Tsunade en el juego era mala antes? Me hizo pensar que era un ganador seguro. Ahora parece que tengo suerte de apostar por ti, de lo contrario perdería dinero y moriría. Tú. Señalando a este tipo, Shenyang Aokzuan estaba tan enojado que estaba medio muerto. ¿Es razonable que traiciones a mi hermano? No me importa, debes darme una explicación, o incluso después de que te recuperes de tu herida, yo también te daré una explicación. Te enviaré al hospital otra vez, ¿lo crees o no? Anuncio. Hiraiya adoptó una postura en la que un cerdo muerto no teme hervir agua. Entonces peleas, de todos modos, incluso si yo entro, la hermana Aruko se ocupará de mí, parece un buen trato. Shenyang estaba tan enojado que se quedó sin palabras durante mucho tiempo mirando a este tipo. Ahora Hiraiya está completamente acostado, no importa cómo lo amenace Shenyang, es indiferente y se siente un poco impotente. Mirándolo fijamente, el cerebro de Shenyang giraba rápidamente, y luego se le ocurrió una idea brillante. Al mirar a Hiraiya, Shenyang se burló y dijo. Hiraiya, ¿realmente no piensas pagarme nada? De hecho, con la relación entre nuestros hermanos, ¿cómo puedo pedir más? Solo dame un poquito. La expresión de Hiraiya cambió, miró a Shenyang a la defensiva y dijo, ¿qué quieres que te compense? No es nada. Shenyang agitó la mano con una sonrisa. Es suficiente para pagarme 400 o 500 mil por gastos médicos. Entonces será mejor que esperes a que me recupere antes de enviarme al hospital. Al escuchar el número, Hiraiya puso los ojos en blanco y se negó resueltamente. Oh, ¿de verdad lo crees? Si este es el caso, entonces he cambiado de opinión. Tengo una mejor manera de tratar contigo. Shenyang lo miró con una sonrisa y el rostro lleno de confianza. Al escuchar esto, Hiraiya se sentó de repente, lo miró con algunas dudas y tuvo un mal presentimiento en su corazón. ¿Qué estás haciendo? No es nada. Shenyang agitó las manos una y otra vez, pero lo que dijo a continuación casi hizo que Hiraiya explotara en el acto. Creo que la hermana Haruko no sabe por qué nos hospitalizaron, ¿verdad? Dijiste si te pongo de humor para verlo. Cuéntalelo de la revista y luego qué será de ti. Un precio, 500 mil, te lo daré cuando salga del hospital. Hiraiya cambió su rostro a la velocidad de la luz y tiró solemnemente de las manos de Shenyang. ¿Cuál es la relación entre nosotros, hermanos? Ya que hice algo que lamento a mis hermanos, entonces seré responsable hasta el final. ¿No es así? Es solo medio millón de yuanes, el dinero es algo que está fuera de nosotros. Por nuestros hermanos amistad, tengo que pagar por este dinero. Al ver el discurso recto de Hiraiya, la sonrisa de Shenyang se volvió cada vez más brillante. Los dos se llamaron calurosamente hermanos, olvidando por completo la infelicidad anterior. Anuncio. Pero en esta atmósfera armoniosa, los dos tenían otra mirada en sus corazones. Shenyang, bastardo, ¿te atreves a amenazarme con esto? Espérame, si me dejas atraparte a ti y a otras trenzas, debo dejarte recuperarlo con intereses. HMPH, ¿qué tipo más ingenuo? Me darán el alta del hospital en un tiempo y le recordaré a Tsunade que le cuente a Haruko sobre esto, aunque te prometí que no le dirías a Haruko, pero no prometí que otras personas no lo dirían. ¿Cómo te atreves a engañarme? Espera a morir. Los dos que albergaban malas intenciones se miraron y sonrieron, intercambiando agradables saludos. ¡Bum bum bum! Alguien llamó a la puerta y luego se abrió. Bajo las miradas sorprendidas de Shenyang y Shenyang, los tres entraron lentamente a la habitación. Sensei, Tsunade y Orochimaru, ¿por qué están todos aquí? ¿Vinieron a vernos juntos? HMPH. Si la maestra no me llamara, no querría ir a verte. Con este tiempo, también podría alimentar a Hera en casa. Tsunade giró la cabeza y resopló con frialdad, obviamente todavía enojado. Al ver esto, Hiru-sen se apresuró a dar un paso adelante para suavizar las cosas. Jaja, eso, Shenyang, te lastimaste. La maestra ha estado un poco ocupada estos dos días y no he tenido tiempo de verte. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Te has recuperado? Shenyang solo quería sentir, pero cuando vio la expresión de Tsunade, puso los ojos en blanco, de repente se cubrió el pecho y dejó escapar un gemido ahogado. Pide flores. Maestro, todo lo demás está bien, pero no sé qué está pasando aquí, y todavía me duele un poco. Oh, ¿podría ser que haya una lesión interna? Esto no es un asunto trivial. Llame al médico rápidamente. Hiru-sen de repente se puso nervioso y estaba a punto de salir a llamar al médico de inmediato. Al escuchar las palabras de Hiru-sen, Tsunade, que había estado escuchando a escondidas todo el tiempo, entró en pánico, giró la cabeza rápidamente y caminó hacia el lado de Shenyang, mirándolo con preocupación, sintiéndose un poco perdido. ¿Estás bien? Yo, no esperaba que mi puño fuera tan pesado. Pensé que te recuperarías pronto. ¿Dónde estás herido? Déjame ver rápido y te trataré. Dijo, Tsunade colocó sus manos sobre el pecho de Shenyang, se activó el Ealingutsu y el tratamiento estaba a punto de comenzar. Anuncio. Shenyang tomó su mano y detuvo su movimiento. Mirando directamente a los ojos de Tsunade, Tsunade le dijo solemnemente. Tsunade, me equivoqué acerca de lo que pasó antes, y tiré esos libros después de que me dieron de alta del hospital. Nunca los volveré a leer. Tsunade, por favor, perdóname. Cero. En este momento, la mente de Tsunade ya estaba atraída por la herida de Shenyang y, sin importar lo que dijera, asintió con la cabeza. Al ver la reacción de Tsunade, Shenyang exhaló un suspiro de alivio. Ahora que este asunto finalmente ha terminado, ya que Tsunade se ha perdonado a sí mismo, es su turno de terminarlo. Tosiendo pretenciosamente un par de veces, Shenyang miró a todos con una mirada débil. Mi lesión es un poco grave ahora y es posible que necesite suficiente energía natural para curarla, así que a continuación iré al bosque de Shibone para recibir tratamiento, no lo hagas. No se preocupen todos. Creo que mi herida debería curarse en dos días más. Hasta entonces, los veré de nuevo. Al escuchar que la herida de Shenyang todavía tiene esperanzas de curarse, Tsunade asintió rápidamente, luego miró a Shenyang y dijo con cierta preocupación. Shenyang, será mejor que vaya contigo, estás herido y necesitas que alguien te cuide. Shenyang negó con la cabeza y se negó con calma. Tsunade, es bueno que estés en casa. Iré al bosque de huesos húmedos para absorber la energía natural de todo corazón. Contigo a mi lado, tengo que dedicar parte de mi atención a mí no está bien. Déjame ir solo esta vez. Después de consolar a Tsunade con algunas palabras, Senyang miró a la multitud, asintió levemente y luego activó el dios del trueno volador y desapareció en su lugar. Al ver dónde se fue Senyang, Tsunade parecía preocupada. Detrás de Tsunade, los otros tres que conocían los trucos de Senyang desde hacía mucho tiempo pusieron los ojos en blanco al mismo tiempo. Entonces, cuando Senyang desapareció, los tres saludaron a Hiraiya con algunas palabras y luego se fueron uno tras otro. En la puerta de la habitación donde Orochimaru se hospedaba esa noche. Justo cuando Orochimaru estaba a punto de quedarse dormido, una serie de golpes en la puerta lo despertaron. Al abrir la puerta, Orochimaru se sorprendió cuando vio venir a alguien. Senyang, ¿qué estás haciendo aquí? Senyang miró a su alrededor y después de asegurarse de que no había nadie allí, caminó hacia la casa de Orochimaru con muchas cosas en sus brazos. Orochimaru lo siguió rápidamente con una expresión de perplejidad en su rostro y preguntó, Senyang, ¿qué estás? Dejando las cosas en sus brazos en el suelo, Senyang finalmente dio un suspiro de alivio. Orochimaru, esta vez estoy aquí para pedirte ayuda. ¿Eh? ¿Qué hay ocupado? ¿Aquí está? Senyang señaló las cosas en el suelo y dijo, Estos son mis tesoros durante seis años, ¿cómo puedo realmente tirarlos? Pero se lo he prometido a Tsunade, si un día de repente voltea mi habitación por capricho. Si vuelvo a encontrar estas cosas, no tendré salida. Entonces, después de pensarlo, Orochimaru es el lugar más seguro para ti, mientras te dé estas cosas para que las guardes. Ella nunca encontrará a Tsunade. Orochimaru, ¿entonces viniste a verme en medio de la noche solo para esconder tus tesoros? Senyang ya sintió repetidamente. Poniendo los ojos en blanco con impotencia, mirando a este tipo de mal humor, Orochimaru agitó la mano y dijo, Ve despacio, no te despediré. Es como despedir a un invitado. Al ver las acciones de Orochimaru, Senyang tenía prisa por llegar al 990 y rápidamente lo persuadió con una sonrisa. Orochimaru, Snake, ¿aún somos buenos hermanos? ¿Por qué ni siquiera me ayudan con esto? De esta manera, mientras me ayudes esta vez, ¿qué tal si a cambio te doy una técnica interesante que desarrollé? Nunca antes había usado esta técnica y su poder está absolutamente más allá de la imaginación. ¿Qué te parece? ¿No te conmueves? Al escuchar esto, los ojos de Orochimaru se iluminaron. Orochimaru siempre mantuvo un gran entusiasmo por aquellos ninjutsu que nunca había visto antes, especialmente esta técnica fue desarrollada por Senyang. Orochimaru no tenía idea de la fuerza de Senyang en el desarrollo del ninjutsu. No hay duda. Entonces ante tal tentación, lo único que pagó fue para ayudarlo a ocultar algo, y por supuesto Orochimaru no pudo negarse. Asintió resueltamente con la cabeza y luego extendió la mano para hacerle un gesto a Senyang. Anuncio. Senyang entendió en segundos y rápidamente sacó un pergamino de sus brazos y se lo entregó a Orochimaru. Tomó el pergamino y lo abrió. Después de ojearlo brevemente, levantó la cabeza y miró a Senyang porque estaba muy sorprendido. Esta técnica, es realmente poderosa. Existe tal combinación, así que resulta que el ninjutsu también se puede usar de esta manera. Realmente mereces ser tú. Senyang sonrió con complacencia. El jutsu que le dio a Orochimaru es el más especial que ha desarrollado en los últimos años. Aunque su poder no es muy fuerte, tiene grandes efectos en otros lugares. Puede considerarse como un representante de la obra maestra ninjutsu de Senyang, pero hay ventajas y desventajas. Aunque esta técnica es muy especial, su dificultad de aprendizaje no es comparable a la del ninjutsu ordinario. Tiene requisitos extremadamente altos para el control de chakra del propio operador. En la actualidad, solo Senyang puede cumplir este requisito. Mirando a Orochimaru, Senyang recordó. Esta técnica requiere mucho control. Si no puedes aprenderla, no puedes devolverla. Orochimaru hizo un gesto con la mano y dijo. No te preocupes, ya que te lo prometí, cumpliré mi promesa y cuidaré bien de tus colecciones. No te preocupes. Al escuchar la garantía de Orochimaru, Senyang también se sintió mucho aliviado. Todavía estaba muy aliviado por el carácter de Orochimaru. Ahora que sus colecciones están aquí, Senyang no tiene que preocuparse de que Tsunade lo descubra en el futuro. Dando un paso atrás, si realmente se descubre, entonces puede eludirlo por completo y decir que es del propio Orochimaru. Si quieres llegar a la relación de su hermano, a Orochimaru no le importa asumir la culpa. Entonces, después de configurar todo, Senyang miró sus tesoros y se fue de aquí con cierta desgana. Al ver la espalda de Senyang alejarse, Orochimaru suspiró, se volvió, llevó los tesoros de Senyang al sótano y los guardó, luego regresó al dormitorio y estaba a punto de continuar estudiando el ninjutsu que le dio Senyang. Bang bang bang. ¿Eh? ¿Quién es de nuevo? Hubo otro golpe apresurado en la puerta, y Orochimaru fue hacia la puerta para comprobar lo confundido. Cuando abrió la puerta, Jinsi quedó atónito por un momento. Hiraiya, ¿por qué estás aquí? Hiraiya miró furtivamente a su alrededor por un momento, luego caminó rápidamente hacia la casa de Orochimaru. Dejando las cosas en sus brazos en el suelo, finalmente dio un suspiro de alivio. Mirando a Orochimaru, Hiraiya mostró alegría en su rostro e inmediatamente dijo. Orochimaru, mi buen hermano, estoy aquí para pedirte ayuda. Estos son mis tesoros, ¿puedes encontrar un lugar para guardarlos? Sospecho seriamente que esa perra Senyang informará a la hermana Aruko, si la hermana Aruko se entera de esto, el evento de mi vida habrá terminado. Por el bien de la felicidad futura de mi hermano, debes ayudarme con este asunto. Anuncio. Al ver esta escena familiar, Orochimaru movió la comisura de la boca, volvió a abrir la puerta y dijo a la ligera. Más despacio, no envíes. No. Cuando Hiraiya escuchó que Orochimaru quería ahuyentar a la gente, Hiraiya inmediatamente se puso ansioso y rápidamente se acercó a Orochimaru, puso una cara sonriente y le dijo, Orochimaru, ¿no te gusta estudiar ninjutsu? Tengo una marca recientemente desarrollada. El nuevo ninjutsu que salió definitivamente no es débil, y prometo no decepcionarte. Si prometes ayudarme, entonces te daré esta técnica. Orochimaru volvió la cabeza y miró a la otra parte con una media sonrisa. Si ese es el caso, entonces no es imposible considerarlo. En realidad, Hiraiya estaba encantada, y sin esperar a que se arrepintiera, rápidamente sacó un pergamino de sus brazos y lo puso en las manos de Orochimaru, mirándolo con impaciencia. El ninjutsu está aquí, y lo atesoró todo. Le he entregado el arte. No puedes faltar a tu palabra y debes ayudarme a cumplirla. Orochimaru asintió afirmativamente y estuvo de acuerdo. No te preocupes, ya que te lo prometí, definitivamente te ayudaré a organizar estas cosas adecuadamente para ti. Al escuchar esto, Hiraiya se sintió aliviado, ya que se logró el propósito de venir aquí, no tiene motivos para quedarse más. Entonces, después de ver a Hiraiya irse con tres pasos y tres vueltas, y cerrar la puerta, Orochimaru finalmente dio un suspiro de alivio. Pensando en los movimientos idénticos de los dos, Orochimaru no pudo evitar sacudir la cabeza y reír. Estos dos idiotas. Aunque lo dijo, Orochimaru ahora está de muy buen humor. Es solo una promesa trivial a cambio del arte secreto atesorado en manos de Senyang y Hiraiya. No podría haber sido mejor. Algunas personas codiciosas piensan que sí. Al mirar el pergamino en su mano, el rostro de Orochimaru está lleno de anticipación. El jutsu dado por Senyang ya es asombroso. Aunque Hiraiya es un poco poco confiable, el ninjutsu que desarrolló sigue siendo muy poderoso, especialmente este tipo acaba de decir que es una técnica secreta que atesoraba. Tampoco está mal. Pensando en esto, ¿por qué no podía esperar abrir el pergamino para comprobarlo? Sin embargo, cuando terminó de leer el contenido del pergamino, el rostro de Orochimaru se oscureció instantáneamente. ¿Mil años de muerte? Oh, Hiraiya, solo espera. Una voz fría resonó en la habitación. Después de dos días, sintiendo que el tiempo casi había terminado, Senyang inmediatamente lanzó Flying Thunder God y desapareció del bosque Wedbone. De regreso a casa, justo después de pasar por la sala, escuché una voz familiar. Senyang, ¿has vuelto? ¿Cómo estás? ¿Tus heridas ya están curadas? Al darse vuelta, vio a Tsunade aparecer a su lado en algún momento, mirándolo con preocupación. Anuncio. Hum, ya casi termino. Por cierto, Tsunade, ¿cuándo viniste? Recuerdo que mis padres ya salieron a esta hora. No es aburrido para ti estar solo. Tsunade bajó la cabeza y dijo con cierta vergüenza. Solo quiero ver cuando volverás, así que he estado viniendo a tu casa a esperarte desde ayer. ¿Ah? Eso no significa que te quedaste en mi casa anoche. Pero en mi casa solo hay dos habitaciones, una es para mis padres y la otra. Eres tan prolijo. ¿Por qué haces tantas preguntas? ¿Puedes controlar dónde quiero quedarme? Antes de que Senyang pudiera terminar de hablar, Tsunade lo interrumpió con una mirada de vergüenza. Ya que estás bien, volveré primero. Por cierto, era todavía está en mi casa. A la abuela le gusta mucho, así que se quedará en mi casa unos días más. Después de hablar, Tsunade se dio la vuelta y planeó irse. El maestro Senyang, la princesa Tsunade, el señor Okage los convocaron, por favor, apúrense. En ese momento, una voz como tres, cuatro, vino de repente desde afuera de la puerta. Al escuchar esta noticia, Tsunade se detuvo de inmediato. Senyang le sonrió y extendió su mano derecha. ¿Qué te parece, belleza? ¿Quieres que te lleve a dar una vuelta? Lo miró en blanco, le agarró la mano sin ceremonias y le instó. No hace falta decirlo, no quiero llegar tan lejos. Al ver esto, Senyang no dudó más e inmediatamente lanzó Flying Thunder Ghost para desaparecer dentro de la casa. Cuando los dos reaparecieron, ya estaban en la oficina del Okage. De pie firmemente en el suelo y mirando dentro de la casa, Senyang se sorprendió un poco. Hiraiya, Orochimaru, ustedes también están aquí. Los cuatro se saludaron, luego miraron a Hiruzen sentado en el escritorio. Senyang preguntó. Maestro, ¿nos llamaste aquí por algo? Sus ojos recorrieron los rostros de los cuatro e Hiruzen tosió levemente, expresando finalmente su intención. Te llaman aquí hoy porque hay algo que anunciar. A partir de hoy, el equipo Hiruzen se disuelve oficialmente y se establece el equipo Senyang. Senyang, tú serás el capitán, y Tsunade, Orochimaru y Hiraiya serán los miembros del equipo. De ahora en adelante, ustedes cuatro actuarán juntos. Al escuchar esto, Senyang y los demás quedaron desconcertados y se miraron con ojos perplejos. Maestro, ¿cuál es la situación? ¿Por qué de repente quieres que sea el capitán? Mirando a Hiruzen, Senyang preguntó con expresión perpleja. Al mirar a Senyang y los demás, el rostro de Hiruzen se llenó de alivio. Senyang, con tu fuerza actual, para ser honesto, no puedo enseñarte nada, el próximo camino depende de ti. Además, como Okage, tengo demasiadas cosas con las que lidiar todos los días y no tengo tiempo para llevarte a entrenar, así que te dejaré Tsunade en el futuro. Después de todo, no necesitas ir al bosque Wedbone para practicar ahora, y si quieres tener tiempo para actuar con Tsunade y los demás, te asignaré tareas en ese momento, y cuando Tsunade y los demás hayan terminado. Si acumulas una cierta cantidad de tareas, puedes comenzar a tomar el examen Shin. Después de escuchar la explicación de Hiruzen, Senyang pensó por un momento y dijo, Maestro, ¿no dijo que sería mejor para mí actuar por separado de Tsunade y los demás? Esto también tendrá un efecto de entrenamiento en ellos. Si si estuvieran aquí, no obstaculizaría su crecimiento. Sacudiendo la cabeza, Hiruzen miró a Senyang con una sonrisa. No interferiré con este tipo de cosas ahora, de todos modos, ahora eres el capitán de Tsunade y los demás, si crecen más lentamente en el futuro. Yo, como profesor, te molestaré. Ah. Senyang estaba un poco estupefacto. Maestro, ¿no está usted echando la culpa? Ahora tengo que manejar todo lo relacionado con la relación, y si algo sale mal, tengo que asumir la culpa. ¿No me está engañando? Senyang objetó de inmediato, doce pero su objeción obviamente no tuvo efecto. Hiruzen hizo un gesto con la mano y desestimó su solicitud en un tono innegable, y luego dijo con seriedad. Senyang, no olvides las responsabilidades que asumirás en el futuro. Te convertirás en un hombre o KG en el futuro. Cuando alcances esta posición, necesitarás asumir muchas cosas, y ahora ser el capitán de un equipo. Es solo el comienzo, en este proceso hay que aprender muchas cosas. Después de todo, como ninja, tu experiencia de misión actual sigue siendo lamentable. Solo experimentando más cosas podrás ejercitar tu habilidad. Este es el primer paso en tu camino para convertirte en o KG. ¿Quieres rendirte? Después de que Hiruzen se lo dijera, Yang parecía mucho más serio cuando pensó en la promesa que le había hecho al abuelo a Shirama. Entiendo, sensei, déjeme el tsunami a mí. Los dejaré crecer lo antes posible y convertirse en ninjas independientes. Después de decir esto, Senyang se dio la vuelta y miró a los tres de Tsunade. Todos, podemos realizar tareas juntos nuevamente en el futuro, pero esta vez soy su capitán y deben mantenerme el debido respeto como oficial en el futuro. ¿Entiendes todavía? Anuncio. Después de terminar de hablar, Senyang cruzó las manos sobre el pecho y los miró a los tres con orgullo. Al ver la cara vergonzosa de Senyang, Hiraiya no pudo soportarlo de inmediato, saltó de inmediato, señaló a Senyang y le dijo en voz alta a Hiruzen. Viejo, ¿de verdad quieres que este tipo sea nuestro capitán? Senyang es muy poco confiable. Es cierto, viejo, ¿por qué no lo reconsideras? De hecho, creo que soy bastante adecuado. Después de escuchar esta frase, Senyang se burló y miró a Hiraiya con los ojos entrecerrados. TCH, ¿todavía quieres ser el capitán? No lo olvides, ahora eres solo un genin. Si quieres ser el capitán, necesitas al menos un junin. Así que será mejor que primero intentes ser un chinin, idiota. ¿Qué? Hiraiya abrió mucho los ojos y miró a Senyang, llena de insatisfacción. Senyang, bastardo, ¿no te convertiste en un junin por tus acciones meritorias en el campo de batalla? Si yo estuve allí en ese entonces, tal vez ya seas un junin. ¿De qué estás orgulloso? Oh. Senyang miró a la otra parte con una media sonrisa y dijo. Hiraiya, parece que estás un poco insatisfecho conmigo. ¿Por qué, ni siquiera quieres ser un chinin? ¿Qué quieres decir con eso? Hiraiya miró a Senyang confundido. Orochimaru por un lado no pudo soportarlo más y recordó en voz baja. Estúpido, no lo olvides, las calificaciones de recomendación para el examen chinin están determinadas por el líder del equipo TNIN, si Senyang no te recomienda un lugar, probablemente serás un genin toda tu vida. El rostro de Hiraiya de repente se volvió extremadamente emocionante, pero después de solo un momento, cambió su rostro en un instante y se acercó a Senyang lleno de entusiasmo, le apretó los hombros y le golpeó la espalda, con un rostro halagador. Jaja, Senyang, estaba bromeando contigo hace un momento. ¿Cuál es la relación entre nosotros? Somos buenos hermanos. Para que seas el capitán, yo, Hiraiya, estoy absolutamente convencido y te apoyo firmemente. Si alguien se atreve a hacerlo. Insatisfecho con Senyang si, no es necesario que actúes, te ayudaré a hacerlo. Ah, por cierto, escuché que recientemente se abrió una nueva tienda de croquetas en el pueblo, para celebrar Senyang, te convertiste en el capitán, vayamos allí a celebrar juntos. Tsunade, Orochimaru, ¿qué opinan? Ver el comportamiento de Hiraiya abrió los ojos de las otras tres personas excepto de Senyang. Aunque sabían que este tipo era de piel dura, Tsunade y los demás nunca imaginaron que fuera tan insensible. No pudieron evitar poner los ojos en blanco. Desprecialo. Hiraiya no se toma esto en serio en absoluto, es un hombre con una base moral flexible, para poder convertirse en un junín lo antes posible, incluso si tiene que halagar a Senyang por un tiempo, no dudará. Maldita sea, Senyang, espérame. Saldaré cuentas contigo después de convertirme en junín. He disfrutado de tantos servicios de mi tío y tarde o temprano los recuperaré con intereses. Seguí maldiciendo a Senyang en mi corazón, pero mis manos no se detuvieron en absoluto. Le di un masaje a Senyang y al mismo tiempo lo halagué salvajemente con una expresión halagadora. Anuncio. Por las acciones de Hiraiya, Senyang tampoco fue ceremonioso, aceptó todas las órdenes, cerró los ojos y aceptó el servicio de la otra parte con cara de disfrute, actuando como un caballero. En este momento, Hiruzen finalmente no pudo soportarlo más y comenzó con el maestro. Está bien, ese es el propósito de llamar a todos aquí. Si no hay nada más, simplemente toma la tarea y llévala. Después de terminar de hablar, arrojó un pergamino sobre la mesa. Senyang extendió la mano para coger el pergamino y no lo abrió. Simplemente saludó a Hiruzen y luego dijo. Maestro, vamos primero. La tarea no tiene prisa ahora, hablaremos de ello después de cenar. Hoy es mi cita. El primer día del nuevo año, tú hay que tener una buena comida. Vamos al restaurante de barbacoa de mi familia a comer hoy, maestra, ¿quieres ir juntos? Hiruzen negó con la cabeza y se negó. Adelante, todavía tengo documentos para leer, pero la tarea debe realizárselo antes posible, el empleador exige que se complete hoy. No puedes. Entendido, entendido. Entonces vamos primero. Antes de que terminaran de hablar, los cuatro de Senyang no podían esperar para darse la vuelta a Hiruzen. Al ver las espaldas de varias personas Hiruzen, Hiruzen tenía una sonrisa en su rostro. Senyang, depende de ti en el futuro. Dentro de la barbacoa Jindel. Después de comer y beber lo suficiente, Senyang se dejó caer en el taburete con cara de satisfacción, eructó y dejó escapar un largo suspiro. Cómodo. Mirándola ahora con indiferencia, Senyang se estiró perezosamente. Oh, parece que es mediodía, tengo un poco de sueño, parece que es hora de ir a casa y tomar una siesta. Después de hablar, saludó perezosamente a Tsunade y los demás, y Senyang planeó levantarse, irse e irse a casa a dormir. Oye. Senyang, espera, ¿olvidaste algo? Anuncio. En este momento, Tsunade a un lado lo detuvo rápidamente, miró a Senyang con insatisfacción y dijo. Justo ahora el maestro te dio la tarea, ¿no lo dijiste todo? Esta tarea es muy urgente, tienes que terminarla hoy. Ahora no es el momento de dormir. Oh. Todavía hay una tarea. 167 Senyang se rascó la cabeza, finalmente recordó esto, sacó el pergamino de su pecho, lo abrió y lo ojeó. Después de leer el contenido aquí, el rostro de Senyang permaneció sin cambios, miró a los tres de Tsunade y dijo con calma. Ya conozco el contenido de la tarea, ahora asignaré el trabajo de todos. A continuación, vas a atrapar a un gato perdido. Según la inteligencia, este gato se perdió en un denso bosque en las afueras de la aldea, así que nuestro destino está allí. Esta es la primera misión de nuestro equipo, así que todos deben animarse y completarla maravillosamente. ¿Lo entiendes? Después de escuchar las palabras de Senyang, las tres personas que lo esperaban de repente perdieron el interés y Tsunade no pudo ocultar la decepción en su rostro. ¿Qué? Pensé que había alguna tarea interesante, pero no esperaba que fuera a buscar mascotas. Este tipo de tarea ni siquiera es un desafío en absoluto. Está bien, no te quejes, mejorará en el futuro. Deberías completar bien la tarea ahora, y cuando todos se conviertan en Chunin, las tareas que podrás recibir serán mucho mejores. Senyang lo consoló con algunas palabras y luego condujo a la multitud hacia las afueras de la aldea. Cuando llegaron al denso bosque, Senyang los miró a los tres con cara seria. A continuación, nos dividiremos y actuaremos por separado. El alcance de este denso bosque es muy grande y tomará un tiempo encontrar el objetivo de la misión. Anímense todos, debemos comenzar bien nuestra primera misión. Los tres estaban emocionados por la sangre de pollo de Senyang, asintieron uno tras otro y luego se dispersaron para comenzar a buscar. Al ver a los tres y los sé, Senyang ya sintió con satisfacción, luego saltó a la rama de un gran árbol, encontró un lugar y luego se acostó hermosamente. Vengan todos. Como capitán, estaré aquí para animarte. En secreto animé a Tsunade y a los demás en mi corazón, cerré los ojos y, antes de darme cuenta, Senyang cayó en un sueño profundo. El sol se va poniendo poco a poco por el oeste. El resplandor dorado del sol poniente brillaba a través de la cubierta de capas de hojas y se reflejaba en Senyang, que dormía profundamente. Todo su cuerpo estaba cálido y confortable. Me estiré inconscientemente, me giré ligeramente y inconscientemente quise cambiar a una posición más cómoda para dormir, con una sonrisa desconocida en mi rostro, como si estuviera teniendo un buen sueño. Senyang. Levántate por mi anciana. Justo cuando estaba profundamente dormido, de repente, un grito lleno de ira llegó, despertándolo al instante. Con un temblor subconsciente en todo su cuerpo, Senyang de repente abrió los ojos y luego vio un par de ojos rodeándolo. Buenas tardes a todos. Saludó Senyang inconscientemente, respirando adormilado y luciendo débil. Al ver la mirada relajada de Senyang, Tsunade se enojó aún más, con las manos en las caderas y mirando a Senyang agresivamente. Senyang, ¿qué dijiste antes? ¿No dijiste que actuaremos por separado y capturaremos el objetivo de la misión juntos? ¿Qué estás haciendo ahora? Hemos trabajado tan duro durante tanto tiempo, pero estás durmiendo de lado. ¿No es así? ¿No es así? Inaceptable. Así es. Hirai ya sostenía una jaula en una mano, miró a Senyang y dijo indignado. Senyang, bastardo. Eres un vago a nuestras espaldas. ¿Nos estás haciendo algún favor? No has cumplido con el deber del capitán al hacerlo. ¿Alguna responsabilidad? Este tipo hablaba vigorosamente y quería hacer esfuerzos persistentes y, de paso, devolver todo el enojo que había recibido antes, pero estaba lleno de quejas y no dijo nada. ¿Eh? Senyang giró la cabeza y le lanzó una mirada de advertencia, y al ser observado por Senyang, Hirai ya se despertó de repente. No, ahora no es el momento de vengarse. Aún no he aprobado el examen Shin. Si este chico me extraña ahora, definitivamente usará zapatos para mí. Maldita sea, Senyang, espérame. Anuncio. Al ver que Hirai ya se había calmado, Senyang ya sintió con satisfacción. Al girarse para mirar a Tsunade, Senyang no pudo evitar sentir un pequeño dolor de cabeza al verla todavía luciendo enojada. Está bien amenazar un poco al chico Hirai ya, pero si se atreve a hacérselo a Tsunade, se cansará. Parece que si quieres calmar a Tsunade, debes pensar en una razón confiable. Pensando en esto, el cerebro de Senyang de repente comenzó a funcionar muy rápido. En la crisis de ser golpeado en cualquier momento, Senyang rápidamente descubrió las palabras. Tos tos. Tosiendo pretenciosamente ligeramente, mirando a los tres de Tsunade, Senyang de repente parecía serio. Tsunade, de hecho, me has entendido mal. Hice todo esto para ponerte a prueba. Al escuchar esto, Tsunade de repente mostró dudas en su rostro, frunció el seño y apretó los puños para demostrárselo a Senyang. Oye, ¿no me estás mintiendo, verdad? No es solo atrapar gatos. ¿Cuál es la prueba? Si no me das una explicación razonable, espera a que te golpeen. Frente a los ojos hostiles de Tsunade, Senyang parecía tranquilo y explicó. En realidad, aunque esta tarea parece ser una simple tarea de atrapar gatos, también esconde la prueba del capitán en ella. Aunque esta tarea parece simple, con la habilidad de todos, no tomará mucho tiempo resolverla, por lo que la prueba de esta tarea no es en absoluto atrapar al gato en sí, sino una prueba del pensamiento de todos al realizar la tarea. Pensando en la misión, al escuchar este nuevo término, incluso Orochimaru, que había estado en silencio antes, hizo un movimiento, mirando a Senyang con curiosidad en su rostro. Anuncio. Así es. Senyang ya sintió afirmativamente y luego comenzó a inventar tonterías. Con la dificultad de la tarea en este nivel, no es un problema para todos en absoluto. Y es predecible que cuando llegue el próximo examen Shinnin, la mayor parte del contenido de nuestra tarea debe ser similar a este. Para nuestra fuerza, el impulso no no hacemos mucho y, en cambio, nos hace perder mucho tiempo. Por tanto, deberíamos considerar las tareas de otra manera. Dado que estas tareas no pueden ayudarnos, entonces tenemos que dedicar todo el tiempo a realizar las tareas de cultivación. De esta forma no se desperdiciará el tiempo de todos. Cuando nos convirtamos en Shinnin en el futuro, ve a realizar tareas de alto nivel, este es el camino más adecuado para nosotros. Esperar. Tsunade interrumpió repentinamente a Senyang y planteó una pregunta. Según lo que dijiste, entonces no haremos estas tareas. Pero de esta manera, nuestra fuente de ingresos desaparecerá. Debes saber que no podemos pedir ayuda a nuestra familia ahora. Si no hay una fuente de ingresos, entonces ni siquiera tendremos una comida en el futuro. ¿Hay algún problema? Sí, si no hay una fuente de ingresos, no habrá dinero para comprar herramientas ninja y amuletos detonantes en el futuro. En ese momento, tendremos que luchar contra el enemigo con las manos vacías. Hiraiya también planteó dudas. Frente a la pregunta de Tsunade, Senyang sonrió levemente, luciendo muy confiado. Así que aquí es donde radica la brecha en nuestro pensamiento de búsqueda. Aunque dedicamos todo nuestro tiempo a la cultivación, no dije que no hiciéramos misiones. Ah. Pero dado que dedicamos todo nuestro tiempo a la cultivación, ¿cómo podemos tener tiempo para hacer las tareas? El rostro de Hiraiya estaba aún más desconcertado. Idiota. ¿Aprendiste tantos Minjutsu por nada? ¿Puedes Shadow Clone y hacerlo? ¿No sería bueno tener un clon para ayudarnos? De todos modos, dividir un clon ahora no es un desperdicio para nosotros, y estas misiones no requieren que todos luchen, por lo que no tenemos que preocuparnos por el problema de disiparnos a mitad de camino. Todo el mundo se cultiva, ¿no es esta la mejor manera de lograr lo mejor de ambos mundos? Al escuchar la explicación de Shenyang, los tres se dieron cuenta de repente. Esto es realmente posible. Sí, Shenyang tiene razón, esas tareas como regar flores y desmalesar no son nada difíciles, pero tomarán mucho tiempo. En lugar de hacer esto, es mejor entregar estas tareas al avatar. Ven a hacerlo, y todavía puedo encontrar oportunidades para ser vago, para practicar, para poder ganar dinero y practicar al mismo tiempo. ¿No es perfecto? Anuncio. Los rostros de las tres personas obviamente estaban conmovidos, pero todavía tenían algunas preocupaciones. Shenyang, aunque este método es muy bueno, ¿no deberíamos realizar las tareas nosotros mismos? ¿No es un poco malo hacerlo? Aquí es donde residen las limitaciones del pensamiento tradicional del mundo ninja. Incluso si se quedaron con Shenyang desde que eran jóvenes, no tienen los mismos recuerdos e ideas de vidas anteriores que Shenyang, y su pensamiento aún se mantiene en el tipo de pensamiento práctico anticuado, lo que también conduce a aunque todos conocen Shadow Clone, nunca pensaron en usarlo para otra cosa que no fuera el combate. Pero Shenyang no lo creía así, dado que existe un ninjutsu tan conveniente y fácil de usar como Shadow Clone, sería más rentable dejarlo dedicar todo su tiempo a tareas tan aburridas. Entonces cuando vio que los tres dudaban, les dieron un empujón sin dudarlo. Oye, tienes que entender una cosa. Tu fuerza actual está muy por detrás de la mía. Si todavía dedicas todo tu tiempo a cosas tan aburridas, te resultará aún más difícil superarme. Ahora. Entonces, aún así, ¿no estás dispuesto a cambiar de opinión? Al estar tan emocionados por Shenyang, los tres de repente se despertaron y miraron a Shenyang con una fuerte intención de lucha en sus rostros. Aunque crecieron con Shenyang como socios, nunca dejan de querer superar a Shenyang. Ahora que existe una buena manera de ganar dinero sin afectar su cultivo, no tienen absolutamente ningún motivo para negarse. Shenyang, lo que dijiste es un poco la verdad, de Wang Nguo. Así que pensé que solo estabas tratando de engañarnos, parece que te hemos culpado erróneamente. Al mirar el rostro tranquilo de Tsunade, Shenyang secretamente exhaló un suspiro de alivio. Entonces, los tres de Tsunade soltaron sus cargas y comenzaron su viaje misionero bajo el liderazgo de Shenyang. Cada mañana, varias personas separaban fijamente un clon para realizar la tarea y venían a la familiar montaña Konoha para comenzar a practicar. Shenyang también está muy feliz de ver los resultados. En su opinión, basta con mantener cuatro o cinco horas diarias de entrenamiento de control. Después de todo, el entrenamiento en esta área ha agotado enormemente su espíritu, y esto no se puede curar confiando en su propia resistencia. Entonces Shenyang no lo forzó. Después de practicar a tiempo todos los días, comenzó un día de pesca tranquila. A veces miro los resultados de cultivo de Tsunade, y a veces subo para dar algunos consejos, a veces empiezo a comer y beber con el dinero ganado en las misiones, y si me siento un poco cansado, voy a casa y duermo bien por la noche. Comodidad. Este tipo de vida pasa rápido, muy rápido, y los días y los años son fugaces. En un abrir y cerrar de ojos, otro examen de Chunin se acerca gradualmente a todos. Detrás de las hojas, Shenyang estaba en el campo vacío. Dumen, abre. Con un fuerte grito, cinco puertas en el cuerpo de Shenyang penetraron una tras otra, el poderoso chakra estalló, salió corriendo del cuerpo, una llama verde ardió y su cabello se erizó, luciendo muy imponente. Apretó suavemente el puño, sintiendo ahora el poder en su cuerpo, Shenyang sonrió y luego golpeó. Auge. Un círculo de aire blanco salió disparado de la mano de Shenyang, y la imagen residual del puño salió disparada. Cuando se golpeó el puño, una ráfaga de viento apareció de la nada y sopló violentamente hacia el frente, volando arena y piedras. Al ver lo poderoso que era con un solo golpe, Shenyang retrocedió y sonrió con satisfacción. Pero eso no es todo. Después de una breve prueba de la fuerza de su cuerpo, Shenyang inició el siguiente movimiento. En el estado de apertura de la quinta puerta, Shenyang comenzó a sellar lentamente. La velocidad entre las manos se aceleró gradualmente y finalmente se conectaron y, en un segundo, dejaron de moverse. Estilo de la tierra, técnica de movimiento de montañas. Cuando la voz cayó, Chakra se vertió en el suelo, llegó al fondo de una enorme piedra con una altura de decenas de metros no muy lejos y los vertió todos en ella. Mirando la roca no muy lejos, Shenyang saludó suavemente. Estallido. Siguiendo los movimientos de Shenyang, la roca comenzó a temblar lentamente y, finalmente, todo el cuerpo se elevó lentamente en el aire y flotó hacia Shenyang. Exitoso. Al ver esta escena, el rostro de Shenyang se emocionó aún más y comenzó a jugar felizmente. Durante este año, además de practicar su poder de control paso a paso todos los días, Shenyang tuvo la idea de volver a desarrollar otros ninjutsu cuando estaba aburrido excepto pescar. En términos de combate, su estilo lava es completamente suficiente, por lo que esta vez la dirección de desarrollo de su ninjutsu también ha cambiado. Con el recuerdo de su vida anterior y el 880 más la habilidad mágica de Chakra ahora, esto hizo que Shenyang pensara. Nacen muchas ideas extrañas. Anuncio. Quizás el uso de Chakra no sea solo para el combate, sino que también debería tener un efecto enorme en otros campos. Y el ninjutsu actual llamado Montaña Móvil fue desarrollado para este propósito. La guerra acaba de terminar y Konoha se encuentra ahora en un ambiente pacífico. Si no hay accidentes, la cantidad de recién nacidos de Konoha definitivamente aumentará día a día en el próximo periodo de tiempo. Cuando crezcan, es posible que el área actual de Konoha no pueda albergar a una cantidad tan grande de aldeanos, por lo que la expansión de la aldea es inevitable. Y Konoha ahora está rodeada de montañas por todos lados, si quieres expandir la aldea, debes resolver este problema. En ese momento, la técnica de Shenyang será útil. No muy lejos de Shenyang, los tres de Tsunade, que escucharon el gran movimiento, también se despertaron de la práctica uno tras otro. Al escuchar el sonido, todos abrieron mucho los ojos cuando vieron la escena no muy lejos. ¿Qué es eso? Una pequeña montaña volando en el aire. Hiraiya se frotó los ojos, pensando que no estaba despierta, y miró repetidamente con incertidumbre. Mira, la luz de allí parece ser Shenyang. ¿Usó este ninjutsu? Tsunade señaló hacia un lado, mirando la espalda de Shenyang, con cierta sorpresa en sus ojos. Parece que Shenyang ha vuelto a desarrollar alguna técnica interesante. Los ojos de Orochimaru se iluminaron, se lamió los labios inconscientemente, y luego no pudo evitar volver su mirada hacia Hiraiya, quien no sabía qué pensar, su rostro estaba oscuro. Los tres vinieron a Shenyang y le preguntaron qué pasó. Al ver, BCBH, la llegada de sus amigos, Shenyang parecía muy orgulloso. ¿Qué te parece? Este es el último ninjutsu que he desarrollado. Técnica de movimiento de montañas. Lo probé brevemente y si lo uso con todas mis fuerzas, incluso puedo mover una montaña a cientos de metros de distancia. ¿Qué tal? Sí. ¿No es genial? Después de terminar de hablar, Shenyang se cruzó de brazos y esperó a que sus amigos lo elogiaran. TCH, ¿de qué puedes estar orgulloso? Tu objetivo es demasiado grande y serás descubierto fácilmente. Para entonces, la gente huirá antes de que muevan tu montaña. Es inútil en absoluto. ¿Qué sabes? Shenyang miró a Hiraiya con desdén. Yo no desarrollé esta técnica de lucha. Tiene otros usos. Entonces Shenyang les contó a los tres sus pensamientos. Después de escuchar las palabras de Shenyang, Orochimaru se acarició la barbilla, pensó en silencio por un momento y asintió lentamente. Si dices eso, esta técnica es realmente muy útil. No esperaba que Shenyang pensara en tal cosa. Tsunade miró a Shenyang y dijo sorprendida. Anuncio. Shenyang escuchó los elogios de Tsunade con una cara feliz y al mismo tiempo miró a Hiraiya con orgullo, guiñándole un ojo constantemente, los párpados de Hiraiya se movieron y quería encontrar fallas, pero pensando en la identidad del otro líder del equipo, finalmente aguantó. Él, Shenyang se sentía complaciente, cuando de repente, como si sintiera algo, su expresión cambió. Justo ahora, mi avatar de repente envió un mensaje de que el maestro parece querer encontrarnos. Quiere que vayamos a la oficina. Todos juntos, usaré Fly and Thunder God para llevar a todos allí. Sin dudarlo, los tres dieron un paso adelante uno tras otro, poniendo sus manos sobre los hombros de Shenyang, y luego Shenyang los llevó a los tres al escritorio de Hiruzen con un dios del trueno volador. Tan pronto como la pantalla cambió, cuando varias personas recuperaron la visión, aparecieron en la oficina del ocaje. Oye, viejo, ¿para qué nos llamaste aquí? Hiraiya fue el primero en hacer la pregunta, con algunas dudas en sus ojos. Después de todo, desde que Shenyang se convirtió en capitán, Hiruzen nunca volvió a acercarse a ellos, sino que los dejó desarrollarse por sí solos, y es la primera vez que los encuentro hoy. Es algo bueno para todos. Hiruzen miró a varias personas con una sonrisa y dijo, el nuevo examen Shin se realizará en menos de un mes, quiero pedirles su opinión. ¿Qué te parece, Shenyang, tienes la intención de invitar a Hiraiya y a los demás a participar? Al escuchar esto, los ojos del maestro Naki se iluminaron. Para ellos con la fuerza de Junin, este año, debido a que todavía son Genin, solo pueden realizar esas tareas triviales, y durante mucho tiempo han estado un poco impacientes. Ahora, siempre que aprueben el examen Shinin, podrán realizar esas tareas de nivel superior en el futuro, lo que hace que no se sientan tentados. Tres pares de ojos expectantes miraron juntos a Shenyang. Shenyang no pareció darse cuenta, tosió un par de veces y parecía un poco avergonzado. Maestro, en realidad, creo que es demasiado pronto para dejarles tomar el examen de Chunin ahora, ¿por qué no lo hacemos la próxima vez? Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a revelar dos? Bueno, date prisa, detente. Antes de terminar de hablar, Hiraiya dio un paso adelante y se tapó la boca con ojos y manos rápidos. Orochimaru también tuvo un entendimiento tácito con Hiraiya al mismo tiempo, haciendo retroceder a Shenyang. Maestro, no escuches a ese tipo, Shenyang, vamos a tomar el examen Shinin, así que puedes inscribirte con nosotros. Al ver que se llevaban a rastras a Shenyang, Tsunade se apresuró a dar un paso adelante, para recomendarse a Hiruzen y pidió tomar el examen. Anuncio. Al respecto, Hiruzen sonrió impotente. Esto parece ser inconsistente con las regulaciones. Solo Tnin, que lidera el equipo, es elegible para presentar las calificaciones de los jugadores, así que si su capitán no está de acuerdo, no puedo estar de acuerdo con usted aquí. Maldita sea. Al escuchar esto, Tsunade apretó los puños y caminó enojado hacia Shenyang. Auge. Pronto, Shenyang entregó temblorosamente los tres formularios de registro a Tsunade y los demás. Excelente. Tomando el formulario de registro, Hiraiya saltó felizmente, con el rostro lleno de emoción. Finalmente puedo deshacerme de Shenyang. Este año él era el líder de nuestro equipo, Nin, y no hizo ninguna de las tareas. Al final, cuando le pagaron, obtuvo una parte. Ahora finalmente es gratis. No lo es fácil. Pensando en el dinero que les ha exprimido Shenyang este año, el corazón de Hiraiya está lleno de dolor. Oye, no puedes decir eso. Shenyang lo miró insatisfecho. Si no te hubiera dicho que puedes usar clones para realizar tareas, aún pasarías todo tu tiempo haciendo tareas. ¿Cómo podría haber tantas cosas? Es hora de practicar, no tengo que trabajar duro, pero tengo crédito por ello. Oh. Miró a Shenyang con los ojos entrecerrados, pensó por un momento, sacó su billetera, sacó una moneda de 100 y se la metió en la mano, Hiraiya le dio una palmada en el hombro a Shenyang con una cara generosa. Entonces esto es lo que te doy. Gracias por tu recompensa. Gracias, mi tío es una persona tan generosa. La frente de Shenyang estaba llena de venas, las comisuras de su boca se torcieron un poco, y miró a este tipo con crueldad. Hiraiya, no te he limpiado estos días, te pica la piel de nuevo, ¿verdad? Lo creas o no. Te pondré en el magma para que te des un baño de burbujas, ¿ah? Corta, todavía tengo miedo de que no tengas éxito. Al ver que las espadas de las dos personas estaban tensas, Hiru se nagitó su mano e interrumpió con dolor de cabeza. Está bien, está bien, todos, esperen un minuto, todavía tengo una cosa que decir. También he visto la práctica de todos este año, así que para relajar a todos antes del examen, tengo la tarea de escoltar la caravana a Iwagakure, y te la confiaré a ti. Después de quedarme en la aldea por tanto tiempo, ¿es así? ¿Es hora de salir y relajarse? Al escuchar esto, Shenyang y los demás quedaron atónitos por un momento, y luego sus rostros brillaron de alegría. Después de recibir el pergamino de tareas, Shenyang sonrió y su mente se conectó con las cuatro colas en su cuerpo. Oye, pronto iremos a Iwagakure y entonces te dejaré ver así otra vez. En el cuerpo de Shenyang, hay una piscina de agua aislada, que es el lugar donde está sellado Four Tiles. Ha estado aquí durante más de un año, pero rara vez se comunica con Shenyang. Ahora, después de escuchar lo que dijo Shenyang, Four Tiles abrió lentamente los ojos y recuperó su vitalidad. Veo. El segundo día, afuera de la puerta de Konoha, Shenyang y los demás se levantaron temprano en la mañana, y llegaron a tiempo al punto de encuentro, esperando que llegara el empleador. Shenyang, ¿no estás yendo demasiado lejos? Solo le trajiste el almuerzo a Tsunade, ¿cuál es nuestra parte? Eres demasiado parcial. Al mirar a Hiraiya como un tonto, los ojos de Shenyang están llenos de disgusto. Fuera. ¿Puedes dejar de disgustarme? ¿Tu gran hombre quiere que te traiga el almuerzo? ¿Por qué no vas al cielo? Jaja, creo que ese idiota de Hiraiya debe haberse olvidado de traer comida, ¿tiene hambre ahora? Tsunade disfrutó de la deliciosa comida preparada por el propio Shenyang. Dijo casualmente. Ah, Tsunade, eres una calumnia. Es muy probable que me olvide de esto. Yo, no traje mi desayuno porque se me cayó en el camino. Hiraiya se sonrojó y explicó con ansiedad. ¿Sí? Conociendo bien la naturaleza de este tipo, Shenyang no solo creería sus tonterías y lo miró con sospecha. Entonces todavía tengo dos bolas de arroz que mi madre me hizo y tampoco quiero comerlas. Entonces, ¿qué tal si yo? Sacando dos bolas de arroz y agitándolas frente a Hiraiya, Yang hizo un gesto vacilante. O simplemente dámelo. Hiraiya, que ya tenía hambre y se sentía un poco insoportable cuando vio que la comida estaba cerca de sus ojos, de repente se iluminó y extendió la mano para agarrar la bola de arroz. Al ver a Shenyang retirar su mano derecha, Hiraiya también conoce mucho los asuntos de actualidad y halagó frenéticamente a Shenyang, lo que hizo que Shenyang se sintiera muy cómodo. De buen humor, ni siquiera quería el vento que trajo, y se lo entregó todo a Hiraiya, dándose palmaditas en el pecho con una cara grande, mostrando su generosidad. Hiraiya, por supuesto, lo acepta fácilmente. Al ver a Hiraiya comer con ganas, y a Shenyang sonriendo de oreja a oreja, pareciendo cojear por haber sido engañado, Orojimaru no pudo evitar girar la cabeza hacia un lado, incapaz de soportar mirar. El idiota. Shenyang sonreía felizmente. Shenyang. ¿Por qué? Anuncio. En este momento, una voz familiar repentinamente salió de su oído, y no pudo evitar girar la cabeza para mirar, al ver a la persona venir, Shenyang no pudo evitar abrir la boca. Hermano Meiji. ¿Qué estás haciendo aquí? El nombre del visitante era Pingxi, un empleado que trabajaba con la madre de Shenyang, cuando la familia Shenyang comenzó su negocio. Uno de los jefes de comercio. En ese momento, Pingxi también se sorprendió cuando vio a Shenyang. Tenemos un negocio que discutir con Rokshinovi, así que ayer lanzamos una misión de escolta. Ahora parece que Shenyang y tú son responsables de protegernos, ¿verdad? Parece ser cierto. No esperaba que fuera tal coincidencia. Shenyang reaccionó rápidamente después de sorprenderse, y miró a la otra parte con una cara feliz. Dado que esto es asunto tuyo, puedes dejarlo en nuestras manos con confianza. Con nuestra protección, no habrá absolutamente ningún accidente. Pero aún no he desayunado, hermano Pingxi, ¿crees? Al escuchar esto, Pingxi sonrió y saludó rápidamente. Entonces no se queden afuera, todos, hablemos en el auto. Da la casualidad de que el desayuno aquí también está listo, Shenyang, siéntete libre de comer, hay suficiente comida. Shenyang no es demasiado educado, después de todo, esto es propiedad de su propia familia, por lo que se relajó mucho en sus palabras y llevó a Tsunade y a los demás al carruaje de Gillian especialmente preparado para ellos por Pingxi. No mucho después, trajeron una comida suntuosa. Al ver esto, Shenyang saludó apresuradamente a Tsunade y a los demás, y los cuatro disfrutaron de un lujoso desayuno. Después de comer y beber, Shenyang se acostó con cara de satisfacción y planea descansar. En ese momento, Tsunade, que estaba sentado a su lado, no pudo soportarlo más, así que empujó a Shenyang y dijo, Shenyang, ahora no es el momento de dormir, no olvides que todavía estamos en misión. No te preocupes. Lo sé. Shenyang cruzó las piernas y dijo tranquilamente, este es el equipo de mi familia, por supuesto que yo me encargaré de ello. Hermano Mercedes, no te preocupes, con nosotros podrás llegar a Rochinobi de manera segura. Pingxi sonrió y asintió, Shenyang, todos somos conscientes de tu fuerza. Me siento muy aliviado con tu escolta. Entonces todos, descansen primero. Si hay otras situaciones, le pediré a Shenyang que los ayude. Anuncio. Después de hablar, Pingxi se retiró. En ese momento, solo quedaban Shenyang y cuatro personas en el carruaje. Mirando a Tsunade y todavía no podían relajarse, Shenyang les explicó impotente. Ustedes deberían descansar bien un rato, no se preocupen por lo que sucede afuera, mi mente siempre está abierta. Si hay alguna situación, se los haré saber lo antes posible. Al escuchar la explicación de Shenyang, se dieron cuenta de que Shenyang todavía posee ninjutsu sensorial. Después de saber esto, finalmente soltaron sus corazones y se acostaron como Shenyang. Uf. Ahora que Shenyang y tú tienen todo lo que pueden hacer, entonces no seré cortés. Me desperté demasiado temprano esta mañana y aún no me he despertado, y ahora acabo de recuperar el sueño. Hirai ya estiró su cuerpo y quiso dormir. Oye, Shenyang, ocupas demasiado espacio, puedes moverte hacia un lado. No quiero dormir de pie. Es realmente problemático. Shenyang movió su cuerpo con impaciencia, mirando a Tsunade, quien también planeaba descansar no muy lejos. Shenyang puso los ojos en blanco y mostró una sonrisa en su rostro. Tsunade. Mira, no hay otro espacio extra en el auto, ¿por qué no nos juntamos? Al escuchar esto, Tsunade se sonrojó, levantó el puño y golpeó a Shenyang. Estúpido. ¿Quién quiere apretar contigo? Silvido. Duele. Sosteniendo la gran bolsa en la cabeza, Shenyang quería llorar sin lágrimas. En los días siguientes, el convoy se dirigió hacia Roshinovi sin prisas. Durante este periodo, el convoy ha estado tranquilo, sin accidentes y no ha habido anomalías en la carretera, lo que también permite que el convoy avance con seguridad. Pide flores. Finalmente, ese día, Shenyang y otros finalmente abandonaron la frontera de la Tierra del Fuego y entraron formalmente al territorio de la Tierra de la Tierra. Acabo de llegar aquí y vi el interminable y desolado Gobi frente a mí. Hay muchas rocas y el viento pasa silbando. En el suelo lleno de rocas, de vez en cuando solo se ve un poco de verde, que parece muy árido. Aunque ya había estado en esta tierra una vez, Shenyang todavía no puede evitar sentirse profundamente conmovido. El paisaje aquí es realmente incomparable con la Tierra del Fuego. Siento que la vegetación es mucho menor que la nuestra. Hablando de esto, Shenyang de repente pensó en algo y dijo, ¿Crees que la razón por la que hay tanta vegetación en la Tierra del Fuego es que el abuelo Asirama usó el estilo madera para plantar árboles en todas partes? A juzgar por la fuerza del abuelo Asirama, parece que realmente no es difícil hacer esto. Anuncio. Al escuchar la conjetura de Shenyang, los ojos de Tsunade se iluminaron. Escucharte decir eso, parece realmente razonable. El estilo de madera del abuelo es realmente adecuado para plantar árboles. Cero. No debería ser posible. En ese momento, Orochimaru sacudió la cabeza lentamente y preguntó, ¿El estilo de madera del maestro Asirama es capaz de hacer árboles? Así es, no es suficiente que sean creados por chakra. Cuando no hay suministro de chakra, esos árboles deberían disiparse, y mucho menos sobrevivir. Las conjeturas de Orochimaru también tienen su propia base, y ellas mismas son el mejor ejemplo. Ya sea su estilo viento, estilo fuego de Jiraiya o incluso estilo lava de Shenyang, todos necesitan que se genere chakra, y una vez que los diversos atributos generados pierden el suministro de chakra, es como agua sin agua, desaparecerá rápidamente y se volverá invisible. De la misma manera, Wo-O de Stile, que también pertenece a la creación de chakra, también debe ser inseparable de esta verdad, y Orochimaru expresó su confianza en esto. Después de escuchar el análisis de Orochimaru, Tsunade y Hiraiya lo pensaron detenidamente, y descubrieron que parecía ser lo que él dijo, y asintieron inconscientemente en respuesta. Pienso en este punto, Orochimaru, debes haber adivinado mal. En ese momento, Shenyang habló de repente, refutando lo que dijo Orochimaru. ¿Eh? Shenyang, ¿Qué quieres decir? Aunque fue refutado por Shenyang, Orochimaru no se sintió infeliz en absoluto, pero miró expectante a Shenyang. ¿Podría ser posible, Shenyang, tienes alguna manera de hacer que los atributos transformados de chakra siempre existan? Frente a la pregunta de Orochimaru, Shenyang ya sintió levemente. Así es. Aunque tuve la misma idea que tú antes, y pensé que esta posibilidad no existía, después de practicar en el bosque de huesos húmedos, descubrí que no es lo mismo. Al escuchar esto, los ojos de Orochimaru se iluminaron, y no podía esperar para preguntar. ¿Podría ser arte de hadas? Shenyang volvió a negar con la cabeza y dijo. No he encontrado la razón específica todavía, pero puedo decirte que si quieres realizar la creación de chakra, y mantenerla en el mundo durante mucho tiempo, tal vez el cuerpo de un hada sea una respuesta. ¿Cuerpo de hada? Al escuchar este término, los tres se confundieron. Luego, Shenyang les contó a los tres la información que sabía sobre Sajevodi. Después de escuchar la narración de Shenyang, las expresiones de los tres fueron aburridas. Tsunade abrió mucho la boca y murmuró con incredulidad. ¿Cuerpo de sabio? No esperaba que nuestra familia tuviera tal historia. También está la familia Uchiha, su Sharingan es el ojo del hada. No es de extrañar que el abuelo y Uchiha Madara sean tan fuertes. Hiraiya también estaba sorprendido y sin palabras. Esto es de hecho un secreto, pero como supiste, Shenyang, que Sajevodi puede materializar los atributos transformados por chakra. No lo sabes tú también. Mientras Orochimaru hablaba, miró a Shenyang en estado de shock. Tsunade y Hiraiya también reaccionaron rápidamente, y Kiki miró a Shenyang con cierta sorpresa en sus ojos. ¿Tú también tienes un cuerpo de sabio, Shenyang? Al mirar a los ojos de las tres personas, Shenyang levantó la cabeza con orgullo y dijo, Por supuesto. Ni siquiera miro quién soy. Soy la persona más talentosa en todo el mundo ninja. Incluso el abuelo Asirama no era tan tan bueno como yo cuando era joven. Con mi talento, ¿qué tal si despertamos Sajevodi? Es raro. 17 de septiembre eso es algo muy normal. Al ver a Shenyang hablar cada vez más vigorosamente, Tsunade no quería escuchar a Shenyang alardear más, por lo que extendió la mano para interrumpir. Espera. Shenyang, No digas estas palabras por ahora. Ya que ahora tienes un cuerpo de sabio, ¿puedes dejarnos ver cómo se ve la llamada materialización de atributos? Shenyang, cuyo discurso fue interrumpido, miró con cierto disgusto. Cuando vio al maestro, su ira disminuyó y encogió la cabeza, sin atreverse a refutar, por lo que salió del carruaje para manifestarse. Mi estilo lava es demasiado poderoso para usarlo aquí, así que usaré un ninjutsu estilo tierra para que todos vean si desaparecerá después de que se detenga el suministro de chakra. Al escuchar esto, los tres rápidamente miraron con curiosidad. Saltando del auto y parándose en el suelo, Shenyang mostró una sonrisa de confianza en su rostro, mirando al interminable y desolado Gobi en la distancia, y silenciosamente llamó al complemento en su corazón. Cuatro colas, cuatro colas, ¿estás en línea? Necesito tu ayuda. Anuncio. El perturbado cuatro colas abrió lentamente los ojos, escuchó la llamada de Shenyang, se quedó en silencio por un momento y dijo. Recuerdo que dije que te ayudaría después de ver así, ¿verdad? ¿Por qué me buscas ahora? No te preocupes, ¿no ves que todos hemos llegado a la tierra ahora? Llegaremos a Iwagakure en dos días, y para entonces será muy fácil encontrar la tumba de sí. De todos modos, definitivamente estarás. Puedo ver a ese tipo sí, ¿por qué no me haces un favor primero? ¿Qué tal si practicamos el combo de antemano? Al escuchar esto, Four Tiles lo pensó por un momento. También vio las acciones de Shenyang a lo largo de los años. ¿Cómo puedo decir que, salvo algunos a los que les gusta engañar a la gente, los demás son bastante de su agrado, y con las acciones de Shenyang? Desde el punto de vista, no es el tipo de ser humano que no habla de crédito, y en general hablando, sigue siendo digno de confianza. Sabiendo esto, no se negó y asintió lentamente con la cabeza. Está bien, entonces, te ayudaré una vez primero. Dime, ¿con qué oponente vas a enfrentarte esta vez? ¿Adversario? No, 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 no lo entendiste. Si quieres lidiar con el enemigo, puedo manejarlo yo solo. Esta vez estoy buscando que te prestes algo de chakra. Al escuchar esto, su expresión se quedó un poco estancada, se recuperó y preguntó con algunas dudas. ¿No lidiar con el enemigo? Entonces, ¿por qué quieres tomar prestado chakra? Aquí, justo ahora Tsunade quería ver qué es la materialización del chakra, así que a continuación planeo realizar uno grande. Parece que mi propio chakra no es suficiente, así que te pedí que me prestaras un poco para usarlo. Al escuchar las palabras de Shenyang, de repente se quedó sin palabras. ¿Es por eso que usas un talento tan poderoso como Sajevody? ¿Qué desperdicio del poderoso físico del viejo Sixpats? No sé qué suerte tienes de poder despertar este físico. Algunas personas que odian el hierro, pero el acero le dijeron a Shenyang, ¿eh? A juzgar por tu tono, parece que todavía conoces al legendario sabio de los seis caminos. ¿Qué te parece? ¿Puedes contarme al respecto? Llegó la voz de Shenyang llena de interés. Al oír esto, se sobresaltó, se dio cuenta de algo y rápidamente cambió de tema. Por cierto, no me pediste prestado chakra hace un momento. De todos modos, ahora estoy aburrido, así que te lo pediré prestado. También quiero ver qué tipo de ninjutsu incluso tú, un hombre con cola humana. Bestia, no puedo soportarlo. Al ver que Four Tiles cambió de tema abruptamente, Shenyang no lo forzó y se echó a reír inmediatamente después de escuchar las palabras. Anuncio, nunca antes habías visto mi técnica. Serás optimista al respecto la próxima vez y nunca te decepcionarás. Había una sonrisa interesada en la comisura de su boca, y también tenía cierta anticipación en su corazón por la técnica que Shenyang estaba a punto de realizar a continuación. Entonces esperaré y veré. Este es mi chakra, solo úsalo. Quiero ver qué tipo de ninjutsu puede hacerte sentir tan seguro. Después de todo, en la superficie del enorme cuerpo, el chakra karmesí brotó lentamente y se extendió hacia los alrededores. Al sentir que la bestia de la cola chakra nacía del cuerpo por primera vez, una sonrisa emocionada apareció en el rostro de Shenyang. Todos son optimistas, definitivamente es una maravilla que nunca has visto en tu vida. Estilo de la tierra. Reúne tierra y forma montañas. Con un fuerte grito, un flujo constante de chakra en el cuerpo de Shenyang se precipitó al suelo rápidamente y una gran cantidad de chakra continuó fluyendo fuera de su cuerpo. El caudal era tan rápido que incluso cuatro colas, conocido como chakra infinito, estaba asustado. Al sentir el paso de su propio chakra, sus ojos se llenaron de sorpresa. ¿Qué nivel de ninjutsu es este? El chakra de este nivel es más que suficiente para usar incluso cinco ninjutsu de nivel S, pero ahora todavía no es suficiente. No es de extrañar que ese tipo, Shenyang, quiera pedirme prestado chakra. Parece que realmente no está fanfarroneando, quiero ver qué tipo de ninjutsu puede usar este tipo. Bajo la mirada tensa de varias personas, a cientos de metros frente a Shenyang, el suelo comenzó a moverse gradualmente. Auge. El suelo continuó vibrando, las grietas que se extendían por cientos de miles de metros continuaron extendiéndose, el suelo se agrietó, como si el dios de la montaña rugiera, y el cielo se pondría patas arriba en un instante. Bajo el suministro de Shenyang chakra, innumerables rocas aparecieron de la nada, comenzando desde abajo, reuniéndose, fusionándose, acumulándose gradualmente y luego creciendo lentamente hacia arriba. En cuanto a Tsunade y los demás, esta escena es que en el horizonte no muy lejos, una colina crece lentamente hacia arriba, creciendo rápidamente en tamaño y altura a una velocidad visible a simple vista, desde los 10 metros originales hasta los 20 metros. 10 metros, 50 metros, 100 metros y finalmente alcanzó una altura de miles de metros, directamente hacia las nubes, elevándose sobre la tierra. Al ver la montaña altísima frente a ellos, los tres de Tsunade abrieron mucho los ojos, y sus corazones se llenaron de conmoción. Incluso Four Tales, que siempre ha estado bien informado, quedó estupefacto después de ver la operación de Shenyang, sus ojos se congelaron, incapaz de liberarse durante mucho tiempo. Estoy realmente cansado. Esta es la primera vez que uso tantos chakra para liberar un Minjutsu, y ahora parece el efecto parece ser bueno. Anuncio. ¿Estás bien? Shenyang se dio la vuelta y miró a los tres de Tsunade con una sonrisa. Yo, tú, yo, esto también, los labios de Jiraiya temblaron un poco, y no pudo pronunciar una frase completa. Tsunade lo miró con ojos de monstruo. Bastardo, puedes hacer esto hasta este punto. Esta es una montaña creada de la nada. Puedes hacer algo tan ridículo, realmente no puedo imaginarlo. No puedes hacerlo. Orochimaru no dijo una palabra, mirando las montañas a lo lejos, sus ojos estaban llenos de fanatismo. ¿Es este el cuerpo sabio? De hecho, es el físico que posee el legendario sabio de los seis caminos. Tiene la capacidad de cambiar la naturaleza. Este tipo de poder probablemente no sea diferente al de un dios. Este tipo, Shenyang, realmente ha podido hacer esto, es inimaginable. Si este tipo de físico me permite estudiarlo, 4, 3, 1. Al ver la mirada en los ojos de Orochimaru, Shenyang se sintió un poco nervioso en su corazón, se rió de forma poco natural dos veces y estaba a punto de hablar. De repente, desde el fondo del corazón de Shenyang, llegó la voz ansiosa de 4 colas. Shenyang, parece que sentí los rastros del estilo lava hace un momento. Y este chakra es muy familiar, ¿podría ser si el que está ahí? ¿Qué? Shenyang se sorprendió y rápidamente preguntó. ¿No te sientes mal, ¿verdad? ¿No está si ya muerto? No lo tengo muy claro, pero este chakra está a unas 10 millas de nosotros. Podemos ir y comprobarlo. Al escuchar lo que dijo 4 colas, Shenyang también estaba muy interesado en la vida y la muerte de si, por lo que asintió con decisión con la cabeza. Volviendo a mirarlos a los 3, Shenyang dijo, Todavía tengo algunas cosas que dejar por un tiempo, les dejaré este lugar a ustedes. Regresaré pronto. Aunque no entendió lo que pasó, Tsunade asintió y dijo, Lo sabemos, así que ten cuidado. Después de saludarlos a los 3, Shenyang dio un paso fuerte y desapareció frente a los 3 en un instante. Con todos los esfuerzos de Shenyang, llegó al destino en menos de 20 minutos. A 20 millas de la caravana Jingle, hay un lugar lleno de rocas y vientos aulladores. Se pueden ver pilares de piedra por todas partes, mostrando varias formas, lo que se ve muy espectacular. Pero en el centro de este lugar, la escena es completamente diferente. Esto es. Shenyang miró la escena frente a él y se sorprendió mucho. Vi que frente a él, el lugar donde deberían haberse distribuido innumerables pilares de piedra ahora ha cambiado. Los pilares de piedra originales se derritieron uno tras otro, e incluso todo el suelo se derritió en un enorme bache. Las paredes de piedra de la cueva se han derretido y picado, y el área circundante está chamuscada de color negro, e incluso humo blanco sale a la deriva de vez en cuando. Un poco más cerca, puedes sentir un aliento abrasador que sale de él. Shenyang está muy familiarizado con este tipo de escena, porque cada vez que lanza lava style, provocará esa escena. Pero la situación actual obviamente no es su oportunidad, y además de él, solo hay otra persona. ¿Qué habilidad? ¿Estilo lava? Este cambio debe haber ocurrido después de ser tragado por Magma. Parece que debería haber habido una batalla feroz aquí. Y la única persona que puede usar estilo lava en rock chinoví es Sissi. ¿Sigue vivo? Pensó Shenyang para sí mismo. Shenyang, puedo sentir el familiar aliento de chakra desde aquí 12, no hay ningún error, debe ser Sissi. Todavía está vivo. En ese momento, en su cuerpo, llegó la voz emocionada de Four Times. ¿Cómo es esto posible? Recuerdo que el abuelo mito dijo una vez que cuando el líder es sellado en el cuerpo de Hinch Riki, sus vidas son una. Ahora que te he extraído del cuerpo de sí, ¿por qué ese tipo sí sigue vivo? ¿Cómo lo hizo? Yo tampoco sé nada de esto. Me temo que solo podremos enterarnos de esto después de que lo encontremos. Anuncio. Así es. Shenyang ya sintió y luego comenzó a buscar. Tocando el suelo con una mano, Shenyang cerró los ojos y el campo de percepción alrededor de su cuerpo se expandió repentinamente, extendiéndose rápidamente a los alrededores, cubriendo un rango de 50 millas a la redonda en solo un breve momento. Después de sentir por un momento, Shenyang se puso de pie, sacudió la cabeza lentamente y le dijo a Four Times, No, no puedo sentir el rastro del chakra de la otra parte. Lo que puedo percibir ahora es solo a Tsunade y los demás a 20 millas de distancia. No hay actividad de chakra en otras direcciones. Entonces Shenyang giró la cabeza para mirar en dirección a Rokshinobi y dijo en voz baja, Parece que si queremos saber si es morado, tenemos que ir a Iwagakure para descubrir la verdad. Dentro del carruaje, los tres de Tsunade esperaban en silencio. ¡Vaya! De repente, el dios del trueno volador Kunai en los brazos de Tsunade tembló levemente por un momento, y luego la figura de Shenyang apareció de repente en el carruaje. Al ver el regreso de Shenyang, el rostro de Tsunade inmediatamente se relajó mucho y una sonrisa apareció en su rostro. ¡Shenyang, has vuelto! ¿Cómo estás? ¿Encontraste algo? Cuéntales a los tres de Tsunade lo que encontró allí, no es casualidad, después de escuchar la narración de Shenyang, los tres también quedan muy sorprendidos. ¿Shenyang, quieres decir que el morado que mataste probablemente todavía esté vivo, ¿verdad? Pero, ¿cómo es posible? Recuerdo que la abuela dijo que Hinchikiki moriría después de perder la bestia de cola. Entonces, ¿cómo sobrevivió? ¿De? Los tres miraron a Shenyang con caras de desconcierto. Shenyang tampoco podía entender esto y sentía mucha curiosidad por la situación de sí. El recuerdo de Shenyang de la situación en ese momento aún está fresco. Aunque sí fue rescatado por Onoki en el último momento, Four Tiles fue completamente despojado del cuerpo de sí y perdió el apoyo del líder. Lógicamente hablando, como Hinchikiki, sí debería vivir. No va a bajar, pero el estilo lava que vio hoy lo hizo sentir un poco confundido. Pero todo esto se revelará pronto, y en unos dos días podrán llegar a Inwagakure sin problemas. Cuando vayan allí, presumiblemente todas las dudas quedarán respondidas. Queriendo entender esto, Shenyang ya no lucha. Entonces, después de dejar de lado temporalmente este asunto, varias personas comenzaron a discutir lo que Shenyang había hecho antes. Anuncio. Mientras piensen en la hazaña de Shenyang antes, parecen un poco emocionados. Shenyang, después de que te fuiste, también vimos que la montaña siempre ha estado allí. Inesperadamente, Sajevody es tan poderoso que puede hacer que las cosas creadas por Chakra existan en este mundo. Parece que lo adivinaste al principio. Así es, la razón por la que hay tantas vegetaciones en la Tierra del Fuego puede ser que el abuelo las creó durante sus batallas. Pensando que Shenyang tiene la misma cualidad de cuerpo sabio que su abuelo, Tsunade miró a Shenyang con ojos brillantes. ¡Oh qué pena! En este momento, Hiraiya a un lado de repente suspiró, miró a Shenyang y dijo con cierta decepción. El límite de sucesión de sangre del maestro Asirama es Woho de Stile, junto con el papel de Sajevody, los beneficios que Woho de Stile puede traer a Konoha son obvios, pero Shenyang eres diferente, tu lava Stile parece ser útil además de luchar. Comparado con Woho de Stile en otros aspectos, parece ser más que un poco peor. Y si Sajevody realiza tu estilo de lava, entonces el lugar donde luchaste en el futuro realmente se convertirá en un país de magma, y tal vez el gran bosque que el maestro Asirama trabajó tan duro para crear sea quemado por ti quizás. Al escuchar las palabras de Hiraiya, las expresiones de los tres de Shenyang quedaron atónitas, especialmente Shenyang, quien era la persona involucrada, realmente no había considerado este tema. Con el poder de su estilo lava, Shenyang sabía muy bien que si realmente sucedía cerca de Konoha Fibutin, entonces su estilo lava realmente podría destruir todo, incluido Konoha. Y su Sajevody es una habilidad pasiva, una vez que se activa, no se puede volver a desactivar. En ese momento, su magma no desaparecerá debido a la desaparición de chakra, solo podrá enfriarse naturalmente con el tiempo, y en ese momento será demasiado tarde. Hum, esto es realmente un problema. Dado que este es el caso, parece que no podré usar lava Stile cerca de Konoha en el futuro. Pero no importa, puedo practicar otros escapismos. El estilo viento y el estilo relámpago son buenas opciones, incluso si pueden manifestarse, no tendrán ningún impacto en el mundo exterior, investigaremos más cuando regresemos. Al escuchar las palabras de Shenyang, los tres no reaccionaron mucho. Conocían el talento de Shenyang mejor que nadie. Aunque antes se especializaron en doble escape de fuego y tierra, lo más importante en la práctica del ninjutsu es la fuerza del control de chakra. Siempre que el control sea lo suficientemente fuerte, no importa qué tipo de ninjutsu, puedes aprenderlo y dominarlo rápidamente, además del talento único de Shenyang en el desarrollo de ninjutsu, me temo que será lo mismo que el jutsu estilo tierra de fuego. No pasará mucho tiempo. Se puede decir que mientras Shenyang esté dispuesto y con un poco de práctica, Shenyang puede convertirse en un gran maestro con cinco elementos de escapismo, pero antes, Shenyang siempre sintió que solo dos escapismos eran suficientes. Entonces no me importó. Pero ahora que Hiraiya se lo recuerda, también es consciente de las limitaciones del escapismo que ha dominado y ha decidido estudiar otros tipos de ninjutsu en el futuro. Después de que algunas personas tuvieron un breve intercambio, esperaron en silencio a que la caravana llegara al gran destino. En los dos días siguientes, la caravana llegó a su destino sin incidentes. Afuera de Iwagakure, en la avenida, un convoy con el logo de la familia Jingle se acerca lentamente desde la distancia. Anuncio. Después de registrar la información 407 en la puerta, Shenyang y otros también llegaron al interior de la aldea sin problemas. Oh, esto es Iwagakure. Se ve realmente diferente a Konoha. Mirando hacia arriba y mirando a su alrededor, Shenyang dijo de repente con sorpresa. Al igual que Shenyang, los tres de Tsunade también vinieron a Rokshinobi por primera vez y miraron a su alrededor con curiosidad, con los ojos llenos de entusiasmo por intentarlo. Al ver la aparición de Shenyang y los demás, Yangpin no pudo entender lo que querían decir, por lo que sonrió y agitó las manos. Está bien, Shenyang, como ya llegamos a Rokshinobi, no necesitamos tu ayuda aquí hasta el viaje de regreso. En los próximos días, todos podrán moverse libremente y te avisaré cuando regresemos. Al escuchar esto, Shenyang y los demás inmediatamente brillaron de alegría, se saludaron felices y luego se alejaron en la distancia con emoción en sus rostros. En las siguientes horas, Shenyang y los demás se lo pasaron bien jugando en Iwagakure. Por la noche, después de cenar, Shenyang y los demás planearon encontrar un hotel para quedarse unos días, mientras caminaban por la calle buscando a su objetivo. Oigan, ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué nunca los he visto en el pueblo? De repente, sonó una voz infantil, y Shenyang y los demás miraron a su alrededor con sospecha, pero no pudieron encontrar a nadie, justo cuando se estaban preguntando. Ah, ¿Quién me pateó? Con dolor en la pantorrilla, Shenyang miró hacia abajo bajo el dolor y vio a un niño pequeño, que tenía unos cinco o seis años, y tenía una figura regordeta que le llegaba casi hasta la cintura. Lo vi frunciendo los labios, mirándolo muy triste y dije, ¿Dónde diablos estás mirando? Al mirar al niño que estaba frente a ellos, Shenyang y los demás se quedaron paralizados por un momento, con dudas en sus rostros. ¿Quién eres niño? Al escuchar el interrogatorio de Shenyang, el hombre gordito pareció aún más enojado. Con el rostro hinchado, miró enojado a Shenyang y dijo, ¿Ni siquiera me conoces? Parece que realmente vienes de otra aldea. ¿Qué grupo de paletos? Después de eso, dio un paso atrás, se puso las manos en las caderas, levantó el pulgar y se señaló a sí mismo con arrogancia, Escúchame. Soy Loruang Tu de Wagakure. Debes estar familiarizado con este nombre, ¿verdad? Aunque no eres de Wagakure, deberías saber algo sobre mi nombre. Da la casualidad de que mi tío está de buen humor hoy. Al ver que ustedes cuatro se ven bastante adecuados para el apetito de este tío, hoy haré una excepción y los aceptaré como mis hermanos menores. Los llevaré a comer delicioso. Comida y comida picante juntas en el futuro. ¿Qué te parece? Mi sugerencia es no es muy buena, ¿por qué no te das prisa y le presentas tus respetos a tu hermano mayor? Los cuatro de Shenyang inclinaron sus cabezas juntos, mirando al pequeño gordito que casi tenía la palabra arrogante escrita en su rostro. Con una hueca de desprecio, Shenyang dio un paso adelante, presionó su gran mano en la parte superior de la cabeza del hombre gordito y la frotó dos veces, y por cierto pellizcó la cara gordita del otro y dijo divertido. Pequeño gordito, no conocemos a Wang Tu, y si quieres aceptarnos como hermanos menores, al menos debes poder vencernos. Buen chico, todavía estás creciendo, ahora deberías tener cinco o seis años. Exactamente a la edad de la escuela, es mejor irse a casa y dormir obedientemente e ir bien a la escuela. Roto. Little Fatty levantó la mano y golpeó la mano de Shenyang en la parte superior de su cabeza con una bofetada, su rostro se sonrojó y parecía muy enojado, pero su enojo actual solo es lindo para Shenyang y los demás. Bastardo, ¿cómo te atreves a menospreciarme? Y quien te haya dicho que tengo cinco o seis años, te digo que mi tío cumple tres años este año, recuérdalo. Anuncio. Tres años de edad. Al escuchar esto, Shenyang y los demás lo rodearon con curiosidad, mirando de arriba abajo al hombrecito gordito frente a él, con asombro. Solo tienes tres años y has crecido mucho. Realmente no es fácil. Jiraiya, no deberías ser tan alto como este pequeño gordito a esta edad, ¿verdad? Bueno, así es, parece que este hombrecito gordo será más alto que yo en el futuro. Jiraiya también se acercó con una expresión curiosa en su rostro. Debes saber que su altura ya es la más alta entre los cuatro, y ahora alcanza unos 1,9 metros. Ya se le considera una existencia destacada entre la gente corriente. Shenyang y los demás no habían visto tal altura en los últimos diez años. Había alguien que podía compararse con Jiraiya, y ahora este gordito tiene esta posibilidad, lo cual sorprendió a varias personas. Oye, este pequeño gordo se siente bien en la mano. Shenyang, ven y pellízcalo también. Tsunade extendió la mano, pellizcó la mejilla de Wang Tu e hizo una seña a Shenyang para que se acercara y lo probara con una cara feliz. Ustedes, maldita sea, bastardos, bastad. El pequeño gordito Wang Tu gritó enojado, usando sus manos con fuerza, tratando de liberarse del control de Tsunade. Pero a pesar de que su cuerpo es diferente al de la gente común y su fuerza es más fuerte que la de un niño común de 5 o 6 años, todavía está muy por detrás frente a Tsunade, que tiene la extraña fuerza del dueño. Oye, ¿qué estás haciendo? Date prisa y suelta al maestro Wang Tu. En ese momento, detrás de varias personas, se escuchó un grito repentino. Eartwork lleva mucho tiempo buscando Loes por todas partes. Como instructor de Loes, Elite Junín de Rock Shinobi, Eartwork tiene que llevar Loes para un entrenamiento extremadamente aburrido todos los días. Aunque Wang Tu solo tenía 3 años, Tufan era extremadamente estricto con él, lo que hizo que Wang Tu, que era un niño, no pudiera soportarlo en absoluto. Se escapó varias veces mientras la otra parte no prestaba atención, y Wang Tu tuvo que dedicar mucho tiempo cada vez para atraparlo. Aparecer. Pero ahora, cuando vio el Loes rodeado por algunos extraños y jugueteó con él sin sentido, Tufan se sorprendió al principio y luego se enfureció. ¿Quién es tan atrevido que no quiere vivir más, verdad? ¿No conocen la identidad del joven maestro Wang Tu y si atreven a tocar al joven maestro Wang Tu a voluntad? Parece que hay que castigarlo severamente. Fue solo cuando corrió frente a la otra parte y vio la cara lateral de la otra parte que se había dado la vuelta. Anuncio. Con un sonido de desgarro, Tufan inmediatamente pisó el freno, apenas deteniéndose frente a la otra parte, su mano derecha levantada temblaba y sus ojos estaban llenos de horror. ¿Eres Shenyang? ¿Eh? Yo soy, ¿quién eres? No te había visto antes. Shenyang se rascó la cabeza y miró a la otra parte con expresión de desconcierto. Al ver a Shenyang admitirlo, el corazón de Tufan se hundió instantáneamente, sus ojos miraron inconscientemente en dirección a Wang Tu y secretamente gimió en su corazón. Esto es una lástima, ¿cómo podría ser él? Si él mismo hace el movimiento, no podré arrebatarle al joven maestro Wang Tu. ¿Qué tengo que hacer? Y Hikata es muy consciente de la brecha entre ellos. Después de todo, vio claramente la fuerza de Shenyang en el campo de batalla en ese entonces. Pudo derrotar al enviado de la Bastille en su aldea. Es un poder de combate de nivel Kage bien merecido. Frente a él, incluso si es un elite junín, no puede ser el enemigo de un solo golpe del oponente. Miré a Shenyang y a los demás con aprensión en mi corazón. Ahora el maestro Wang Tu está en sus manos, pero parece que no es un secuestro. Pensándolo bien, probablemente no conozca la identidad del maestro Wang Tu. Sal y preséntate ante el maestro Tsuchikage. En un abrir y cerrar de ojos, Tu pensó convenientemente en una estrategia, pero forzó una sonrisa y estaba a punto de hablar. Hikata, estás aquí, date prisa y deshazte de ellos. Estos tipos se atreven a faltarme el respeto, no saben que soy el hijo de Tsuchikage. Al ver venir a Tufan, el rostro de Wang Tu se iluminó y comenzó a gritar, pero su voz asustó por completo a Tufan, su cerebro se quedó en blanco y su corazón estaba lleno de desesperación. Se acabó, se acabó. Maestro, ¿por qué hablas de esto? Ahora que Shenyang conoce tu identidad, definitivamente te capturará y la usará para chantajear a Rochinovi. Al escuchar el grito del gordito, Shenyang se quedó paralizado por un momento, se dio la vuelta y lo miró con incredulidad. ¿Qué acabas de decir? ¿Eres el hijo de ese tipo, o noji? HMPH. Ahora ya lo sabes. No te apresures y déjame ir, y luego sé obedientemente mi hermano pequeño. De lo contrario, espera a que el movimiento de tierras se mueva más tarde, y será demasiado tarde para que te arrepientas. Al ver que el hombrecito gordito todavía parecía complaciente, Shenyang se rió alegremente, miró a Tufan y dijo con una sonrisa. Anuncio. Oye, tu nombre es Hikikata, ¿verdad? Escuché que quieres pelear con nosotros. Justo a tiempo, no he hecho ningún movimiento por un tiempo, déjame ver cuánta fuerza le queda a Rochinovi. La expresión de Hikikata se congeló, miró a Shenyang y dijo lentamente. Shenyang, creo que en tu nombre, no debería haber necesidad de secuestrar al Maestro Wan, para amenazar a nuestro Rochinovi. Si esta noticia se difunde, ¿qué pensarán los demás de ti? Mientras me devuelvas al Maestro, puedo aceptar esto. ¿Qué tal fingir que nunca sucedió? Shenyang, no creerás que voy a secuestrar a este pequeño gordito, ¿verdad? No estamos en guerra en este momento, ¿por qué haría eso? Mirándose divertido, señaló a Loes detrás de él y dijo. Vinimos a Rochinovi solo para escoltar la caravana de Konoha. Nos iremos en unos días. Estábamos aquí buscando un lugar para descansar. No no esperes que este hombrecito gordo salte de repente. Salió y dijo que quería aceptarnos como su hermano pequeño, pero que él fue quien nos molestó primero. Sin embargo, no tendremos tanto conocimiento como los niños, así que te devolveré este hombrecito gordo. Pero la próxima vez, debes cuidarlo bien. Aunque es el hijo de Onohi, este niño es tan arrogante, si lo atrapa nuevamente en el futuro. Si me lo encuentro, no me importará educar a este niño. Al escuchar las palabras de Shenyang, Tufan finalmente exhaló un suspiro de alivio, tomó el Loes de la mano de Shenyang y se disculpó con Shenyang y otros con caracería. Lo siento, esta vez no me gustó el joven maestro Wang Tu, y no volverá a molestarte en el futuro. Al ver la espalda de Tufan irse con el Loes, Shenyang suspiró de emoción. No esperaba que ese Onohi tuviera un hijo. Y el niño es casi tan alto como él ahora, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Cambio genético? Al pensar en la apariencia de Onohi, Shenyang no pudo evitar sentir una gran admiración por la madre de Wang Tu. Poder estar con Onohi es realmente un héroe entre las mujeres. Tsunade también se mostró un poco reacio y dijo con algo de pesar. Es una lástima, ese pequeño gordito se siente bastante bien, si tan solo pudiera quedarse con nosotros un tiempo más. Aunque las pocas personas estaban un poco sorprendidas por la identidad de Wang Tu, eso fue todo. Luego de este incidente, las pocas personas también se acordaron del negocio, continuaron caminando por la calle y comenzaron a buscar al posadero. Al mismo tiempo, Tufan abandonó la dirección y Wang Tu giró la cabeza para mirar detrás de él de vez en cuando. Después de un rato, finalmente no pudo evitarlo y preguntó, ¿Tufan, quiénes son? Al mirar los ojos curiosos de Kitsuchi, Tsukata guardó silencio por un momento y luego explicó, Kitsuchi-sanma, entre las cuatro personas que acabas de ver, deberías haber escuchado el nombre del líder. Su nombre es Jingle Senyan, un discípulo del actual ocaje y un famoso genio ninja en el mundo ninja. No es una exageración. Decir que es el genio ninja número uno en el mundo ninja. Su fuerza es comparable a la de Tsuchikage-sama. Es la persona clave que derrotó a nuestro Rokshinobi durante la guerra con Konoha. Fue porque derrotó a Tsuchikage-sama que Rokshinobi no tuvo más remedio que admitir la derrota ante Konoha. Y los otros tres, si no me equivoco, deberían ser los mismos que Senyan, discípulos del actual ocaje. Todos ellos tienen la fuerza de un junino superior, y lo más importante es que todos tienen solo trece años. Años. Se estima que en unos años, cuando todos crezcan, me temo que también crecerán hasta la altura del nivel Kage. Hablando de esto, Tsuchikata no pudo evitar suspirar. Konoha es digna de ser la aldea ninja número uno en el mundo ninja. Los genios son simplemente infinitos. Cada generación, habrá una potencia de nivel Kage apoyando a Konoha, y ahora, incluso hay un shinobi aterrador como Senyan. Si no hay ningún accidente, Konoha seguirá siendo la aldea ninja más fuerte en las próximas décadas. No sé cuándo nuestro Rokshinobi podrá destacarse. Con la boca bien abierta, Kitsuchi escuchó con sorpresa la narración de Tsukata. Pensando en el rostro de Senyan no hace mucho, no pudo evitar murmurar. Así que solo tiene trece años. No esperaba que fuera tan poderoso. Es tan fuerte como mi padre. Qué bueno sería si pudiera enseñarme a cultivarme. Si ese es el caso, también debería volverme muy poderoso, ¿verdad? Tsukata quedó desconcertado por los pensamientos de Kitsuchi y rápidamente dijo, Kitsuchi-sama, no tengo esa idea. La otra parte es un ninja de Konoha, ¿por qué gastarían su energía en entrenar ninjas de otras aldeas? Y tu identidad es especial, es mejor no tener demasiado contacto con ellos. De lo contrario, si algún día realmente quieren usarte para amenazar a Tsuchikage-sama, Rokshinobi sufrirá grandes pérdidas. Está bien, lo entiendo. Al escuchar las palabras de Tsukata, Kitsuchi tuvo que inclinar la cabeza y estar de acuerdo. Pero en su cabeza baja, sus ojos estaban llenos de entusiasmo. Por supuesto, Tufang no se dio cuenta de esto. Al ver que Wantui había aceptado, exhaló un suspiro de alivio. Luego, envió a Wantui a casa, se dio la vuelta y fue directamente al edificio Tsuchikage para enfrentarse a Wantui. Después de todo, la llegada de Senyan a Rokshinobi fue un gran problema. No se atrevió a demorarse más y se apresuró a informar de la situación a Onoki. En la oficina, anuncio. Así son las cosas, Tsuchikage-sama. ¿Crees que deberíamos enviar a alguien para monitorear la situación? Después de escuchar la narración de Tsuchikata, Onoki frunció el ceño con fuerza. Después de pensar detenidamente, finalmente sacudió la cabeza lentamente y dijo, olvídalo. Mientras no le hagan ningún daño a la aldea, no interfieras con sus acciones. Al escuchar esto, Tsuchikage quedó desconcertado. Pero Tsuchikage-sama, ¿está realmente bien hacer esto? Si tienen otras ideas, estaremos en una posición pasiva. Al mirar los ojos perplejos de Tsuchikage, Onoki suspiró y dijo, ¿qué más podemos hacer? No olvides que Senyan ha aprendido sobre el dios del trueno volador. Con este ninjutsu, mientras quiera, puede usar el dios del trueno volador para irse en cualquier momento, y no podremos tocarlo en absoluto. En lugar de esto, es mejor esperar y ver. Después de todo, ahora no estamos en un estado hostil con Konoha, así que no deberían tener motivos para atacarnos. Al ver esto, Tsuchikage también reaccionó de repente. Pensando en esto, no pudo evitar suspirar de nuevo. Se puede decir que con el dios del trueno volador de Senyan, no hay casi nada en el mundo ninja que pueda representar una amenaza para él. Solo pueden verlo crecer gradualmente hasta la cima del mundo ninja. Por lo tanto, el plan para atacar a Senyan y los demás quedó inconcluso. Temprano a la mañana siguiente, Senyan se despertó en su habitación del hotel. Al mirar afuera, el cielo acababa de iluminarse y había peatones en la calle. En un restaurante no muy lejos, un fuerte aroma llegó a la nariz de Senyan. Tengo un poco de hambre. Bueno, vamos a desayunar. Dándose palmaditas en el estómago, Senyan de repente tomó una decisión. Al salir del hotel, Senyan salió a la calle y caminó lentamente hacia el aroma. Espera un minuto. ¿Eh? Siguiendo la fuente del sonido, Senyan miró hacia abajo y de repente se sintió feliz. Pequeño gordito, ¿por qué eres tú otra vez? Kitsuchi levantó la cabeza y miró a Senyan, con los ojos brillando. ¿Eres el legendario genio número uno del mundo chnin, Senyan? Tan pronto como escuchó esto, Senyan ya no tenía sueño. Tosió un par de veces, fingió estar serio y dijo, ¿Sí? Soy el genio número uno del mundo ninja. Pequeño gordito, no esperaba que tuvieras tan buena vista. Finalmente sabes lo poderoso que soy. Al ver la mirada narcisista de Senyan, Kitsuchi frunció el seño y lo miró con recelo, ¿Eres realmente tan poderoso como dicen las leyendas? Anuncio, ¿Eh? Senyan arqueó las cejas y lo miró con una sonrisa, ¿Qué? ¿No me crees? El gordo asintió inconscientemente. Senyan sonrió y se agachó. Señaló un restaurante detrás de él y dijo, ¿Ves ese restaurante detrás de ti? Wang Tu se dio vuelta y asintió. Ya lo veo. ¿Qué pasa? B-C-C-H. Mientras me invites a comer allí, te mostraré lo que puedo hacer. ¿Qué tal eso? Los ojos de Wang Tu se iluminaron cuando escuchó eso. Él rápidamente asintió con la cabeza. Es un trato. Luego, los dos entraron al restaurante y se sentaron. El rostro regordete de Wang Tu estaba lleno de orgullo cuando sacó su billetera. Come todo lo que quieras. Tengo mucho dinero aquí. Definitivamente es suficiente para invitarte a comer. ¿Es eso así? Entonces no me detendré. La sonrisa en el rostro de Senyan se hizo aún más brillante. Durante las siguientes dos horas, Senyan le dio una buena lección al pequeño gordito. Al ver que Senyan no había dejado de comer durante las últimas dos horas, la frente del gordo comenzó a sudar. Agarró con fuerza su billetera y sus labios se pusieron pálidos. ¿Tú aún no estás lleno? Preguntó Wang Tu con voz temblorosa. La mano de Senyan se detuvo. Levantó la cabeza y le sonrió al chico gordo. ¿Por qué? ¿Te has quedado sin dinero? ¿Cómo es eso posible? No me falta dinero. Come todo lo que quieras. No faltaré a mi palabra. El gordo apretó los dientes y fingió estar tranquilo mientras hablaba. Su tono era decidido y parecía bastante imponente. Oh. Al ver la reacción del gordo, Senyan sintió un nivel completamente nuevo de respeto por él. No tenía intención de engañarlo más y poco a poco dejó de comer. Senyan se dio unas palmaditas en el vientre y sonrió con satisfacción. No hay necesidad de eso. Ya casi estoy lleno. Los ojos de Wang Tu se iluminaron cuando escuchó eso. Dijo con impaciencia. ¿Puedes mostrármelo ahora? Anuncio. Por supuesto, Senyan no tenía la intención de incumplir su palabra. Se puso de pie e hizo un gesto a Wang Tu para que lo siguiera. Luego, salió del restaurante. Wang Tu no tuvo tiempo para pensar. Arrojó su billetera sobre la mesa y lo persiguió. Cuando llegaron a la calle, Senyan se detuvo y llamó a Wang Tu. Cuando los dos estuvieron juntos, Senyan sonrió y acarició la cabeza redonda de Wang Tu y... ¿Estás listo? Preguntó. Asintiendo nerviosamente con la cabeza, Wang Tu miró a su alrededor con curiosidad. Al ver esto, Senyan no dudó más. No movió las manos sino que simplemente gritó. Estilo terrestre, técnica de plataforma terrestre. Tan pronto como se oyó la voz, el suelo debajo de ellos dos tembló. Luego, una plataforma de piedra de unos dos metros de largo y ancho se elevó lentamente debajo de ellos dos, sosteniéndolos hacia el cielo. En un abrir y cerrar de ojos, los dos ya estaban a cien metros del suelo. Al mirar el paisaje cada vez más pequeño bajo sus pies, Wang Tu agarró la manga de Senyan con miedo y preguntó nerviosamente. Senyan, ¿qué estamos haciendo aquí? Suspiro, ¿qué estás haciendo? Déjame caer. Sosteniendo a Loes en sus brazos con una mano y viéndolo luchar, Siyan se rió a carcajadas. No tengas tanta prisa, chico. ¿No querías ver lo poderoso que soy? Verás lo que pasa después. ¿Ves nuestros pies? Lo que voy a hacer a continuación es saltar desde aquí. Entonces aterrizaremos sanos y salvos en el suelo. ¿Qué? Al escuchar las palabras de Senyan, el rostro de Wang Tu se puso verde. Gritó desesperadamente. No, no, déjame caer ahora. Eso no servirá. Aún no te he mostrado lo poderoso que soy. Te creo. Eres el mejor. Déjame caer ahora. No quiero morir contigo. Jaja, es demasiado tarde, chico. Disfruta esta experiencia. Esto es algo que no tendrás muchas oportunidades de experimentar en tu vida. Atesóralo bien. Después de decir eso, Senyan se rió y saltó hacia abajo desde la plataforma alta. A cientos de metros de altura en el cielo, un gemido lúgupre resonó en todo el rock shinobi. ¡Ayuda! Todo Iwagakure se despertó por el sonido ensordecedor y todos miraron hacia el cielo. Oigan, ¿escucharon eso? Creo que escuché a alguien pedir ayuda. Creo que yo también lo escuché. Y la voz me suena familiar. Suena como la voz de un niño. Espera ahora lo recuerdo. ¿No es esa la voz del joven maestro Kitsuchi? ¿Lo que está mal con él? ¿Por qué de repente pide ayuda a gritos? Ahora que lo mencionas, suena como él. ¿Qué estamos esperando? Vamos a informarle esto a Tsuchikage-sama. Dentro del edificio Tsuchikage, Onoki ya había escuchado la voz familiar antes de que alguien pudiera informarlo. Se dio la vuelta y miró por la ventana durante mucho tiempo antes de darse la vuelta confundido. Aunque no vio lo que pasó hace un momento, la voz definitivamente pertenecía a Kitsuchi. Onoki no se atrevió a ser descuidado y rápidamente dio la orden. Envía a alguien a buscar a Kitsuchi. Debemos descubrir qué pasó. Sí, señor. Después de eso, algunos zambú fueron a investigar. Y un minuto antes de eso, a cientos de metros del suelo, Shenyang saltó con la tierra amarilla en sus brazos. Estaba en caída libre hacia el suelo a gran velocidad. Al sentir el nerviosismo causado por la ingravidez, Shenyang no se sorprendió. En cambio, estaba eufórico. No pudo evitar animar en el aire. Jaja, esto es tan emocionante. Kitsuchi, ¿cómo te sientes? ¿Nunca antes habías experimentado este tipo de ejercicio? ¿Estás tan feliz que no puedes hablar? Kitsuchi lo ignoró. Al ver que se acercaban cada vez más al suelo, su rostro redondo se puso pálido. Sus manos ya habían agarrado con fuerza las mangas de Shenyang y se negaban a soltarlo. Estaba tan nervioso que no podía oír lo que decía Shenyang en absoluto. Solo podía gritar continuamente. Al ver lo asustado que estaba Kitsuchi, Shenyang ya no se burló de él. Justo cuando estaban a punto de tocar el suelo. ¡Vaya! Shenyang y Kitsuchi desaparecieron instantáneamente. Cuando reaparecieron, ya estaban en la habitación del hotel en la que se encontraba Shenyang. Anuncio. Shenyang bajó a Kitsuchi y agitó la mano frente a sus ojos. ¡Ey! ¡Despierta! ¡Ahora está bien! ¡Seguimos vivos! Después de un largo tiempo, Wang Tu finalmente volvió a sus sentidos. Sus ojos recuperaron el enfoque y miró a su alrededor antes de mirar sus pies. Cuando vio el suelo en el que estaba parado, finalmente se dio cuenta de que estaba fuera de peligro e inmediatamente se relajó. Su cuerpo estaba impotente mientras estaba sentado en el suelo, sus manos temblaban de vez en cuando. Al recordar lo que acababa de experimentar, el corazón de Wang Tu palpitó. ¿Cómo es? ¿Has visto mi destreza esta vez? En ese momento, Shenyang se acercó a él con una sonrisa. Mirando a Shenyang, Wang Tu preguntó con voz temblorosa. ¿Tú, qué acabas de hacer? ¿Por qué estamos bien? ¡Ja ja! Eso es un secreto. Lo sabrás cuando seas grande. Shenyang agitó la mano. Luego, miró a Wang Tu con interés y preguntó. ¿Cómo estuvo la experiencia ahora? ¿No fue emocionante? Esta es la primera vez que hago esto. ¿Quieres volver a intentarlo conmigo en el futuro? Ah. Al escuchar esto, Wang Tu no pudo evitar recordar el sentimiento que acababa de experimentar. Aunque se sentía muy nervioso, también había una emoción indescriptible. Después de experimentarlo una vez, en realidad tenía un sentimiento persistente. Al pensar en esto, Wang Tu se sintió un poco tentado. Pensándolo bien, aunque esto parecía peligroso, Shenyang acababa de demostrar que no ponía en peligro su vida. Al contrario, en sus manos se había convertido en un juego algo emocionante. No podría parar aunque quisiera. Mirando vacilante a Shenyang, Wang Tu preguntó en voz baja. ¿Esta vez no debería haber ningún peligro, verdad? Al mirar su expresión, Shenyang obviamente entendió. Él se rió y lo subió nuevamente a la plataforma alta. Cuando llegaron nuevamente a la plataforma alta, Shenyang ni siquiera extendió la mano para abrazarlo. Este niño era un verdadero tigre. Sin esperar a que Shenyang hiciera nada, saltó primero. Shenyang se sorprendió. Rápidamente lo siguió. Ah. Ambu, que buscaba a alguien en la calle, escuchó este sonido nuevamente. Se miraron el uno al otro y luego rápidamente corrieron en dirección a la plataforma alta. Cuando llegaron, quedaron estupefactos ante la escena frente a ellos. Vieron a Shenyang y Wang Tu, un adulto y un niño, sentados en la calle, riendo como si no hubiera nadie alrededor. Parecían inusualmente felices. Con dudas en sus corazones, rápidamente se acercaron a Wang Tu. Anunció. Wang Tu, el maestro Tsuchikage nos envió a buscarte. Después de decir eso, quisieron alejarlo de Shenyang. Hay que decir que frente a Shenyang, no tuvieron el coraje de hacer ningún movimiento. Eran muy conscientes de la fuerza de Shenyang, y había innumerables personas en Rock Shinobi que odiaban y temían a esta figura clave que causó su derrota. Incluso como Anbu, no tenían dudas de que si se atrevían a hacer un movimiento, serían derrotados en unos segundos. Sin embargo, Kitsuchi no sabía lo que estaban pensando estas personas. Cuando escuchó que se lo querían llevar, inmediatamente se levantó y dijo en voz alta. Yo no voy. El hermano Shenyang todavía quiere llevarme a jugar. Ustedes regresen primero y díganle a papá que estoy bien. Dile que no se preocupe. Esto, esto, se miraron y dudaron. En ese momento, Shenyang dijo de repente. Ustedes regresen primero. Yo cuidaré bien de este niño. Dile a Onoki que no soy tan despreciable, para que no tenga que preocuparse. Después de escuchar las palabras de Shenyang, finalmente tomaron una decisión y lentamente se dieron la vuelta para Hirose. Las palabras de Shenyang todavía tenían mucho peso en sus corazones. Después de todo, él también era una potencia de nivel Kage y era el rostro de Konoha. Dado que esa persona había hecho una promesa, la probabilidad de que rompiera su promesa no era alta. Kitsuchi finalmente se sintió aliviado cuando los vio Hirose. Al mirar a Shenyang, Kitsuchi ya no tenía la arrogancia que tenía cuando se conocieron. En ese momento, sus ojos brillaban mientras miraba a Shenyang con una pizca de admiración. Hermano Shenyang, ¿puedes ser mi sensei y guiarme en mi entrenamiento? De repente, esa frase salió de la boca de Kitsuchi. ¡Ja! Shenyang estaba un poco confundido. Miró a Kitsuchi y se señaló a sí mismo con incredulidad y dijo. ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Sí? Hermano Shenyang, eres demasiado asombroso. Saltaste desde un lugar tan alto y todavía estás bien. Definitivamente eres más fuerte que Tianfang Sensei. Flores. Y en el futuro, quiero derrotar a mi padre y convertirme en el hombre de Tsuchikage. Para lograr este objetivo, necesito un ninja poderoso que no pierda ante mi padre. Hermano Shenyang, eres un ninja. Si te conviertes en mi sensei, definitivamente podré derrotar a mi padre en el futuro. Después de escuchar su razón, Shenyang dio un paso adelante, le dio unas palmaditas en la cabeza y dijo con una sonrisa. Buena ambición. Pero creo que has encontrado a la persona equivocada. No soy apto para ser tu sensei. Además, incluso si estoy de acuerdo, me iré en unos días. No puedo enseñarte nada en tan poco tiempo. Anuncio. Al escuchar esto, Kitsuchi levantó la cabeza y miró obstinadamente a Shenyang. Hermano Shenyang, iré contigo. Shenyang se atragantó y luego dijo. Incluso si lo eres, tu padre no está dispuesto a dejarte. Es más, chico, perteneces al Rock Shinobi. Si me tomas como tu maestro y aprendes mis habilidades, en caso de que vayas contra Konoha en el futuro, seré el pecador de Konoha. Al escuchar la explicación de Shenyang, la de Kitsuchi. Entonces, si luchamos contra Konoha en el futuro, no puedo no participar. Jaja. Eres demasiado ingenuo. Shenyang se rió de buena gana y explicó. Así es. La guerra entre las dos aldeas es muy cruel. Cada uno debería aportar su propia fuerza, sin mencionar que eres el hijo del actual Tsuchikage. Cuando crezcas, definitivamente te convertirás en la columna vertebral de Rock Shinobi. Cuando llegue ese momento, podrás rechazar las órdenes de tu padre. Incluso si puedes, mirando a los aldeanos de la aldea, tendrás el corazón para negarte. Kitsuchi se quedó sin palabras ante las palabras de Shenyang. Bajó la cabeza y reflexionó por un momento. De repente, sus ojos se iluminaron cuando pensó en algo y soltó una frase. Entonces, ¿no estaría bien siempre y cuando me convierta en Tsuchikage? Si me convierto en Tsuchikage, nunca habrá una guerra entre Rock Shinobi y Konoha. Shenyang se quedó sin palabras. Realmente no pensó en esto. Después de escuchar las palabras de Kitsuchi, los ojos de Shenyang se iluminaron y se sintió un poco tentado. Si lo que dijo Kitsuchi era cierto y podía convertirse en Tsuchikage en el futuro, entonces con su relación, las dos grandes aldeas Shinobi estarían en buenos términos entre sí. No era solo una fantasía de que no habría una guerra en el futuro. Pensándolo de esta manera, parecía que valía la pena. Eso es cierto, pero este asunto todavía es un poco, aunque estaba un poco tentado, Shenyang todavía dudaba. Al ver la reacción de Shenyang, Kitsuchi puso los ojos en blanco y lo miró con recelo. Hermano Shenyang, no le preocupa que, después de enseñarme, algún día le gane, ¿verdad? ¿Qué? Pequeño gordo, eres muy valiente. ¿Te atreves a provocarme? Bueno, ya que lo dijiste, te trataré como a mi sensei. Cuando seas mayor en el futuro, ven a buscarme y veremos quién es el mejor. Al escuchar las palabras de Shenyang, los ojos de Kitsuchi se iluminaron y rápidamente confirmó. Es un trato. Hermano Shenyang. ¿Eh? ¿Todavía me llamas hermano? Shenyang lo miró entrecerrando los ojos. Wantuo comprendió de inmediato lo que estaba pasando. Miró a Shenyang y gritó en voz alta, con el rostro sonrojado de emoción. Sensei. Dentro del hotel, Tsunade y los otros dos estaban sentados, mirando al chico gordito al lado de Shenyang, y todos estaban estupefactos. Señalando a Kitsuchi, Hirai ya lo miró con incredulidad y dijo. Shenyang, ¿hablas en serio? Este gordito es el hijo de Tsuchikage. Si le enseñas, ¿qué pasa si crece y se opone a Konoha en el futuro? No soy un chico gordito, mi nombre es Kitsuchi. Gritó el gordito, no convencido. Shenyang se rió y no se lo tomó en serio. No te preocupes, Kitsuchi y yo tenemos un acuerdo. Cuando él crezca y se convierta en Tsuchikage, ya no habrá guerra entre Konoha y Rokshinovi. Nos convertiremos en los aliados más confiables. Orochimaru miró a Shenyang con algunas dudas. Shenyang, ¿por qué eres tan ingenuo ahora? ¿Crees en las palabras de un niño? ¿Qué pasa si crece y no cumple su palabra? En ese momento, habrás agregado un enemigo poderoso a Konoha. Puedes enseñarle, pero es mejor establecer algunas contramedidas contra él. Escuché que debería haber métodos correspondientes en el Fuinjutsu. De esta manera, si no cumple su palabra en el futuro, podremos detenerlo con el método 20-30. Las preocupaciones de Orochimaru no eran del todo irrazonables. Confiaba en la capacidad de enseñanza de Shenyang. Aunque no sabía qué tan bueno era el talento de Kitsuchi, bajo la dirección de Shenyang, sus logros ciertamente no serían demasiado bajos. No era imposible para él siquiera alcanzar el nivel Kage. En ese momento, si Kitsuchi madurara por completo y fuera contra Konoha, entonces Konoha sin duda estaría en muchos problemas. Por tanto, en su opinión, era fundamental tomar las precauciones correspondientes. Después de escuchar las palabras de Orochimaru, el rostro redondo de Kitsuchi palideció de miedo. Agarró con fuerza la manga de Shenyang con una mano y dio un paso atrás para esconderse detrás de Shenyang. Al ver esta escena, aunque Tsunade parecía un poco angustiada, no dijo nada. También entendió que las palabras de Orochimaru eran muy razonables. Después de todo, no eran del mismo pueblo. Si Shenyang le enseñó a Kitsuchi a crecer y, al final, todavía tenía que lidiar con Konoha, sin mencionar cuánto daño le haría a Konoha, pero también sería un gran golpe para Shenyang. Por lo tanto, en su opinión, como dijo Orochimaru, también estuvo de acuerdo con la propuesta de imponer contramedidas a Kitsuchi. Acariciando suavemente la cabeza de Kitsuchi, Shenyang se rió y dijo. Todos, no se preocupen. En cuanto a las contramedidas, no las usaré con Kitsuchi. Creo en él, esta es la promesa de un hombre. Este niño definitivamente lo cumplirá. Al escuchar las palabras de Shenyang, Kitsuchi, Shenyang, la cara de Kitsuchi y gritó. Así es. Definitivamente cumpliré el acuerdo. Esto es de un hombre. Mientras hablaba Wantu, su tono estaba lleno de determinación. Su pequeño cuerpo exudaba débilmente un aura indescriptible, dejando atónitos a todos los presentes. Shenyang fue el primero. Anuncio. Bien dicho. ¿Cómo se esperaba de mi primer discípulo? Vamos, Kitsuchi. No sé cuánto tiempo podrá quedarse Sensei aquí. No hay tiempo que perder. Podemos empezar a cultivar ahora. ¿Sí? Sensei. Tsunade y los otros dos se miraron y sonrieron impotentes mientras los veían irose. Luego, los siguieron. Una hora más tarde. En la oficina del edificio Tsuchikage. ¿Qué dijiste? Ese niño Kitsuchi ha tomado a Shenyang como su Sensei. Ahora está cultivando en el desierto de Gobi en las afueras del pueblo. ¿Cómo es esto posible? Al escuchar el informe del ambú de abajo, la mandíbula de Onoki casi cae al suelo. Tenía la boca bien abierta y su rostro lleno de incredulidad. Tsuchikage-sama, hemos confirmado esta información una y otra vez. Y ahora, hay varios ambú explorando la casa de Shenyang. Según la información que enviaron, Kitsuchi es de hecho el Sensei de Shenyang. Después de repetidas confirmaciones, Onoki finalmente aceptó la noticia. Pero cuando pensó que Shenyang estaba dispuesto a aceptar a Kitsuchi como su Sensei, todavía había algunas dudas en su rostro. Es imposible que Shenyang no sepa lo que esto significa. ¿No tiene miedo de que cuando Kitsuchi crezca, luchará contra Konoha? ¿O está seguro de que incluso si Rokshinobi tiene el poder de Kitsuchi en el futuro, podrá lidiar con él? Si miramos su tasa de crecimiento, no parece imposible. Onoki tenía algunas conjeturas sobre los pensamientos de Shenyang y no pudo evitar apretar los puños. Hoy, la fuerza de Shenyang ya es bien merecida. Si se le da tiempo para crecer, con su talento, hay muchas posibilidades de que crezca al nivel de Senju Asirama en el futuro. En ese momento, todo el mundo Shinobi sin duda será como cuando Senju Asirama estaba vivo. Nadie se atreverá a tomar la iniciativa de iniciar una guerra y desafiar la autoridad de Konoha. En ese momento, incluso si Kitsuchi realmente crezca, será inútil. Pensando en esto, Onoki suspiró profundamente, su cuerpo se dobló un poco por un momento, agitó su mano débilmente y dijo, Olvídalo, déjalo en paz. Kitsuchi tiene suerte de que le enseñe el genio número uno del mundo Shinobi. En el futuro, no tendrás que observar la situación allí. Por cierto, pregúntale a Yukari, ¿cómo va su misión? Anuncio. Se trata solo de lidiar con unos pocos ninjas de una pequeña aldea ninja, ¿por qué tarda tanto? ¿Sí? Por supuesto, no se atrevieron a plantear ninguna objeción a la orden de Tsuchikage y todos se retiraron. Al mismo tiempo, en las afueras de Iwagakure, en un desolado desierto de Gobi. En medio del desierto se alzaba un enorme pilar de piedra con una altura de 100 metros y un radio de 10 metros. Sen-Yang y los otros tres estaban en la cima, mirando a Loki parado en el borde del pilar de piedra frente a ellos. Sen-Yang dijo alentadoramente, Vamos. Loki. Tienes que creer en ti mismo, tú puedes hacerlo. Mientras des un paso adelante, serás un verdadero hombre. Loki estaba solo en el borde del pilar de piedra, mirando el suelo debajo de él, no pudo evitar sentirse un poco mareado, su rostro estaba pálido y dijo con voz temblorosa, Te. Sensei, estoy. Asustado. Es demasiado alto, no me atrevo a saltar. ¿A qué le temes? No te lo saltaste una vez antes. Como la última vez, salta directamente, Sensei te atrapará. Pero, la última vez, Sensei estaba conmigo, por eso me atreví a saltar. Si estoy solo, todavía estoy un poco. No tengas miedo. Loki, ¿no quieres demostrar tu valentía a todos? Eres un hombre, lo sabes. Un hombre debe ser valiente, un hombre de verdad debe atreverse a saltar por un acantilado. Cuando Tsunade y los otros dos escucharon esto, todos lo miraron sin palabras. Senjan, ¿hablas en serio? Loki es todavía un niño, no es demasiado arriesgado para él hacer algo tan peligroso a una edad tan temprana. Tsunade miró a Loki con cierta preocupación. Está bien. Esta es mi nueva prueba de coraje, siempre que la pase, sin importar las dificultades que enfrente en el futuro, será muy bueno para su crecimiento espiritual. Prueba de coraje. Anuncio. Parecía muy interesante. Senjan, puedo probarlo también. Hiraiya miró ansiosamente a Senjan mientras preguntaba. Espera, deja que Loki termine de saltar primero. Después de decir eso, Senjan miró a Loki lleno de aliento, con los ojos llenos de expectación. Loki, vamos. Es tu oportunidad de demostrar que eres un hombre. Muéstrales a Tsunade y a los demás tu coraje. Cuando Loki escuchó esto, su rostro se puso mucho más serio. Apretó los puños y respiró hondo dos veces. Sensei, no te decepcionaré. Hoy es el momento de demostrar mi valía. Dio un paso adelante y, con un grito, Loki cayó al suelo. Al ver la acción de Loki, Senjan se rió con satisfacción. Bien, Loki. Loki, mi discípulo. Él Senjan, Senjan y Senjan Senjan. Loki, Hiraiyuru. Senjan, espera, espera. Senjan Senjan, Senjan Yan Yan Yan. Con él, la forma la es la esuna. Que dos tipos imprudentes. Sacudiendo la cabeza con impotencia, Tsunade Orochimaru dio un paso adelante y también descendió en el aire. Los de tiempo al tiempo, Saná, uno y tres As. Senjan y los demás Sen. La tierra árida que se suponía estaba cubierta de rocas había cambiado drásticamente. Un enorme reino de lava cubrió la tierra en un radio de cien metros. Innumerables rocas fueron derretidas por la alta temperatura de la lava. En poco tiempo, el suelo fue erosionado por la lava, formando un enorme pozo. El humo blanco llenó el aire y el fuerte olor a azufre llenó el aire. Era como si hubiera caído un desastre natural, destruyéndolo todo. En el centro del magma, una figura delgada con cabello púrpura estaba allí, mirando al cielo con una mirada solemne. Si Senjan estuviera aquí, lo habría reconocido de inmediato. Al mirar al cielo, su rostro estaba lleno de impotencia.